Pati, ya se inició la grabación, a la hora que tú gustes. Gracias. Bueno, buenos días. Es un gusto saludarlos, tenerlos aquí de nuevo en este segundo día de nuestra jornada de tecnología educativa para la Sierra Occidental. Es un placer tenerlos como fue hace un año estar con ustedes presencialmente. Hoy, por las cuestiones mundiales, bueno, estamos de forma virtual. Y, bueno, igual que lo comenté el día de ayer, tenemos a José Manuel Álvarez Moreno, que es uno de nuestros capacitadores de ahí de la Dirección de Alfabetización Digital. Él, junto con Carlos Gilberto Varela Gallardo, nos apoyan con estas capacitaciones. El día de hoy, la primera sesión será de feos parte 2. Y la segunda sesión, a las 12.30, iniciamos con Classroom Avanzado. Aquí, bueno, tenemos esto de acuerdo a las solicitudes que recibimos. Vimos cuáles eran las mayores solicitudes que había por cada una de las capacitaciones. Y entonces, bueno, se tomó la decisión de dar estos cuatro temas. El día de hoy, igual nos acompaña Elia de Guadalupe Toral Velarde, que ella es la encargada del programa de emprendimiento en la Secretaría de Educación Jalisco. Para los que no me conocen, yo soy Luz Patricia Ramírez Aceves, jefe de innovación pedagógica en la Dirección de Alfabetización Digital. Y, bueno, es un placer tenerlos aquí con nosotros. El día de hoy, Lupita, va a tocar temas diferentes a lo que se hizo el día de ayer. La dinámica de ayer fue presentarles qué era el programa de emprendimiento, cómo estaba funcionando, qué era lo que podíamos esperar. Pero ahora, en las dos sesiones, serán temas diferentes. Se harán actividades distintas para que ustedes conozcan qué tipo de actividades se pueden trabajar en esto de emprendimiento. Porque decíamos que el emprendimiento no es solamente buscar cómo generar dinero, cómo hacer que una empresa funcione, sino también el emprendimiento tiene que ver con el reconocer nuestras emociones, nuestra situación. Una vez que nosotros nos conocemos, podemos emprender y podemos hacer algo nuevo, ¿sí? Entonces, el día de hoy iniciamos con dos dinámicas diferentes para que no piensen que vamos a estar viendo lo mismo todo el tiempo, ¿sí? Entonces, bueno, los dejo en este momento con nuestra tercera jornada, porque nuestra tercera capacitación de la jornada, los dejo con Lupita Toral para poder iniciar con emprendimiento. Muchísimas gracias. Sí, maestra, buenos días. Nuevamente, un gusto. Disculpe que nos interrumpa. Buenos días. ¿Sí me escuchan, perdón? Sí. Miren, este, el día de ayer yo estuve en la capacitación de lo de Classroom, este, nada más que el momento de que el maestro José dio la indicación de entrar al Classroom y hacer algunas actividades. Entonces, mi internet me sacó, yo ya no me fue posible meterme hasta medianoche, le mandé un mensaje al maestro José para ver qué yo podía hacer, si podía ver la sesión grabada y continuar yo con mis actividades de manera autogestiva para lo de la constancia. Este, y, pues, no he tenido una respuesta hasta ahorita, pero, por ejemplo, ahí que ya se perdió esa capacitación, ¿o qué hago? ¿Contestas tú o contesto yo, Pati? A ver, contesta tú, Manuel. Hola, maestra, muy buenos días. Bueno, pues, no, no, en cuanto a la asistencia, recuerda que, pues, tuvimos, mencionamos varios mecanismos para saber sobre la asistencia y permanencia de las personas que el día de ayer, este, nos acompañaron. Bueno, y, bueno, si tú estás en el registro, si tú estuviste participando en el chat, y, bueno, si tuviste algún problemita con lo que es el internet, ya nosotros tenemos tu registro acá y, en cuanto a la constancia, no debes de tener ninguna preocupación. Bueno, en relación, en relación a lo que te comentas que te interesa, que te interesa la sesión, sí, claro, ya lo hemos mencionado en varias ocasiones que esta sesión, tanto como las de ayer, van a estar grabadas y van a estar a su disposición. Y, bueno, una disculpa de que ayer, como dices, que me mandaste ya en la noche, bueno, ya tenía sueño. Y, entonces, por eso ya no contesté, pero hasta ahorita te estoy escuchando y, entonces, no te preocupes, estamos bien. Ah, muchas gracias, maestro. Este, y otra cosa, este, también ustedes, bueno, están por parte también de lo de Recrea o no? Pati. ¿A qué te refieres? Sí, lo que pasa, ya ve que estamos utilizando lo de la nueva, la, la nueva plataforma para lo de subir calificaciones y todo eso, de Recrea. Entonces, este, por ejemplo, yo, 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 yo ya subí calificaciones, pero mis padres de familia no pueden ver sus reportes. Erika, la cuestión es que, aunque somos de tecnología, son dos tecnologías diferentes. Ah, ok. Nosotros, como alfabetización digital, lo dice su nombre, alfabetización, nosotros alfabetizamos, podamos, cómo son las herramientas, la utilización, cuando se refiere a los software y al hardware y a todo el proceso de, de, de la tecnología pura. O sea, de lo que sí son contraseñas, sí son las cuentas oficiales, sí son las aplicaciones de la secretaría. Esa es de la dirección de tecnologías de la información. Es una dirección completamente diferente, incluso en una ubicación distinta. Ellos se encuentran en Avenida Central y nosotros nos encontramos en Mirador del Sol, en Helios 12, 16. Ok, muchísimas gracias, Marta. Disculpen. Me cológen, en la cocina. Y, bueno, les recuerdo, como lo dije hace ratito en el chat, ya se encuentran las ligas de acceso en YouTube para que puedan ver las sesiones del día de ayer. Y, pues, mañana les haré llegar un correo donde vengan las cuatro ligas de todas las sesiones. Y, bueno, ahora sí, ya dejamos a Lupita. Si no hay ahí alguna duda por ahí, vi que había alguien más que había levantado la mano. ¿Ya se aclaró esa duda? Parece que sí, ¿verdad? Maestro Marco, no ibas a decir nada, simplemente levantarse la mano por inercia. Maestro Marco. Yo creo que Pati se equivocó. Sí, fue como para, por inercia, para, como para. Para hacer ejercicio, para hacer ejercicio. Perfecto. Adelante, Lupita. Gracias, buenos días a todos. El día de hoy. Buenos días, adelante. El día de hoy vamos a estar. Voy a apagarles el micrófono desde acá, ¿eh? Ok. Este. Voy a, ya me ayude a José Manuel, ya estamos presentando, ¿verdad? Sí, adelante, sí se ve, Lupita. Gracias. Bien, pues el día de hoy vamos a trabajar lo que es la resiliencia. Bueno, vamos a trabajar sobre lo que tiene que ver con el concepto de la resiliencia. Muchos de ustedes ya la han ubicado, ya la conocen, pero es importante comentarles que trabajamos este concepto con los alumnos que las conozcan en una de las sesiones. Y es, finalmente, reponernos de alguna situación difícil, inclusive, podemos tomar en cuenta alguna situación difícil para favorecer y ser mejor. Bien, comentarles que la resiliencia no nace el total de las personas con esta capacidad, sino que se va desarrollando porque todos contamos con los elementos necesarios. Y de acuerdo a Tim Wilson, contamos con un sistema inmunológico, también psicológico, que cura nuestras heridas emocionales. Y mientras más entrenamos esta conciencia para percibir nuestras respuestas, podemos afrontar y hacer las cosas de mejor manera. Conocer nuestras respuestas ante una situación, nuestras emociones, saber con qué contamos, identificar nuestras fortalezas con las que contamos. Bien, ante todo, una de las partes con las que podemos fortalecer nuestra resiliencia o crecer con ella, es una actitud ante la vida. Todos pasamos por situaciones diferentes, pero el enfoque que nosotros le demos puede ayudar a mejorar la perspectiva de nuestra vida. Entonces, no importa si ustedes o personas con las que van a trabajar tienen un enfoque negativo inicialmente, podemos aprender a percibir nuestras situaciones de vida de forma diferente para replantear estos términos. Y aquí hay un ejemplo. En lugar de decir cierta frase, vamos a ayudar al alumno a que cambie esa perspectiva. Por ejemplo, escuchamos en ocasiones a los alumnos decir no puedo, no me sale bien y tendremos que ayudarlos a que mencionen. ¿Qué puedo hacer para mejorar? Los vamos guiando en que se cuestionen. Me rindo. Entonces, nosotros los motivamos. Vamos a probar de nuevo y hacemos pues que el chico vea la perspectiva de otra manera. Igual nosotros, ¿verdad? Y así, cada una de estas afirmaciones que en un inicio pudieran estar limitantes ante nuestras actuaciones, muchas ocasiones también nos culpamos por nuestros errores o echamos la culpa a otras personas. Entonces, una parte importante es reconocer y a partir de esos errores poder mejorar, ¿sí? Reconocerlos y poder crecer. Igual no soy suficientemente fuerte o nunca lo lograré. Entonces, hay que darles una perspectiva para que cambien esa actitud y va a ser paulatinamente. Mientras más lo trabajemos con ellos durante el desarrollo de sus clases, los chicos van dándose cuenta que sí lo pueden. Entonces, una palabra de estímulo para que el niño refuerce su autoestima y pueda identificarse, es muy importante la figura del docente. Bien. Otra parte que podemos tener como estrategia es enfrentar nuestros miedos. Como seres humanos, nunca dejamos de tener miedo. Entonces, aquí se ofrece una posibilidad de utilizar la terapia de exposición. Esto quiere decir que nos vayamos enfrentando esos miedos, pero hacerlo de una forma paulatina, lentamente. Porque si lo hacemos precipitadamente podemos sentirnos mal por no poder librar esa situación de miedo, ¿verdad? Entonces, se sugiere hacerlo en pequeñas dosis y entrar por eso con nuestro valor. Todos tenemos valor. Y eso nos va a ayudar de alguna manera a seguir adelante a pesar de nuestro miedo. Entonces, algo que es imposible, se vuelve posible. Bien, quiero compartirles que hay un modelo descriptivo donde a través de algunas verbalizaciones, la investigadora Edith Grover en 1995 realizó uno de estos modelos que influyen más en cuestión del fortalecimiento de la resiliencia. A lo mejor ya lo habían escuchado, es muy importante. Dentro del desarrollo, nosotros damos una sesión hacia los chicos con respecto a estas afirmaciones. Son en positivo. Entonces, es parte de yo soy, yo tengo, yo puedo y estoy. Entonces, un alumno resiliente puede recurrir a la fuerza interior, saber con lo que él cuenta, yo soy, yo estoy, que usted le puede ayudar a adquirir. Puede recurrir a la habilidad con las relaciones sociales y humanas, que usted la puede propiciar y cultivar a través de las interacciones con los demás compañeros. Y con los maestros. Y finalmente, también puede recurrir a los medios y al apoyo que usted y otros le brindan. ¿Qué tengo? ¿Cuento con una red de apoyo? ¿Con qué habilidades cuento? Si ustedes quieren hacer una captura de pantalla o buscar posteriormente en la bibliografía, Estas son las afirmaciones que propuso finalmente la investigadora, pero pueden crearse nuevas. ¿Sí? Entonces, ¿qué representa yo tengo? Personas a mi alrededor, personas que me ponen límites y me enseñan para que no corra peligros, Personas que quieren que aprendan a desenvolverme, que me ayudan cuando estoy enfermo o me escuchan cuando tengo alguna problemática. Yo estoy, eso es, que puedo estar dispuesto a responsabilizarme de mis actos, enseñarles a los chicos que ellos deben identificar cuáles son sus responsabilidades y no echar culpas. El que no logró hacer, que no hizo para poderse levantar. Y poder reafirmar, seguro de que todo saldrá bien a pesar de situaciones que estamos viviendo nosotros también ahorita con la pandemia. Pues necesitamos reforzar un poquito con ellos, que se sientan tranquilos, que vamos a salir. Y también decir, si estoy inseguro, poderlo compartir. Saber que cuentan con compañeros que los apoyan. También el yo puedo, controlarse en cuestión del manejo de emociones, que saben que tienen un afecto y lo pueden expresar, que se puede equivocar. Buscar la manera de resolver problemas. Identificar aquello con lo que yo puedo lograr, con lo que cuento. Y ya en el yo soy es la identidad. Una persona que otros sienten admiración y cariño. Soy una persona única. Estoy feliz cuando ayudo a los demás. En fin. Bien, este es un ejercicio que quiero proponerles. Se los voy a ir marcando. Y ustedes finalmente lo pueden resolver en este momento o después reflexionarlo. Les decimos a los chicos en un momento dado para fortalecer y definir el yo puedo, que piense una situación difícil que hubieran pasado en su vida y que luego escriban cómo lo solucionar. Ahorita, si no tienen la posibilidad de escribirlo, pues mentalmente pensar qué situación difícil viví y cómo lo resolví. Si no lo resolví, cómo podemos imaginarnos que podemos superar esa dificultad. Y entonces reafirman los chicos, yo puedo hablar sobre cosas que me preocupan o me inquietan y busco solucionarlas. Entonces, aquí reafirman cuando expresa cada uno de ellos en la sesión esa situación, pues el grupo lo fortalece sabiendo que encontró una solución. Y así como esta, cada situación que enfrente puede tratar de resolverla o buscar una manera de poderla superar. Posteriormente, piensan en una situación en la cual necesitaron del apoyo de alguna persona para poder resolverla. Igual ustedes pueden en este momento pensar, cuando tuvieron alguna problemática, con quién pudieron acudir. Y saber que en este momento puedes confirmar que tienes personas con las que cuentas para solucionar esas dificultades. Y así van, reconociendo que tienen una red de apoyo. Bien, enseguida, yo soy, les invitamos a escribir la palabra autoestima, expresa lo que piensan, se les explica el significado. Y así consideran la importancia de reconocer todo lo que tienen positivo, a valorarse y también identificar en este proceso sus habilidades, sus cualidades, sus gustos. Y entonces reafirman, yo soy único y valioso. Finalmente, con yo estoy, esa afirmación, yo estoy seguro de que todo saldrá bien y que el único fracaso es aquel que no podemos aprender nada. Entonces, darles la posibilidad de que lo pueden ir logrando a través de estas afirmaciones positivas. Bien, ¿de qué forma identifican estos pilares de la resiliencia? ¿De qué se han dado cuenta? Bien, finalmente, se hace una carta de identidad resiliente. Estos son unos ejemplos. Lo pueden hacer en un cartel, escribiendo cada una de sus afirmaciones y con símbolos, irlos representando. Por ejemplo, dice yo soy y esta persona es psicóloga, tiene amor, tiene luz, puede comunicarse, vive feliz, ¿sí? Y luego en yo puedo, pues ser brillante, cumplir sus metas, cumplir sus sueños, yo tengo amigos que me comparten, yo quiero viajar, cumplir mis metas, cumplir 100 años, en fin, ¿sí? Cumplir mi camino y estoy feliz, contenta, firme. En este otro cartel, igual yo tengo maestros que me aconsejan, cuento con amigos, instituciones que me ayudan a salir adelante. Tengo personas con las que puedo compartir mis situaciones difíciles. Yo puedo expresar mis angustias, puedo salir adelante, puedo expresar lo que pienso y siento, puedo ser feliz, yo estoy buscando mis metas para cumplirlas, yo me preocupo por mi situación de prioridad, yo puedo controlar mis emociones, estoy bien. Yo soy respetuosa, amorosa, tengo buena comunicación, quiero cumplir mis metas, superar las heridas, viajar, compartir tiempo con los demás. Y este ejercicio de hacer su carta de identidad resiliente les ayuda a ir creando ese panorama de su identidad con mayores confirmaciones y muchas veces después de este ejercicio se dan cuenta de cosas con las que sabía que contaba, pero no lo había tenido en cuenta. Bien, el resiliente se pregunta para qué, en lugar de por qué, de esta forma encuentra sentido a su sufrimiento. Les voy a poner esta liga, porque ya no alcanzamos por los tiempos a ver este video, pero en ese video van a encontrar lo que es la resiliencia y lo pueden compartir con los alumnos, que finalmente es algo favorable para ellos. Y pues les agradezco mucho, como ven, pues trabajamos temas muy interesantes para los chicos, que pueden ellos ir fortaleciendo su autoestima, su identidad y su resiliencia. Entonces ya les puse aquí en el chat, esa liga para que ustedes la puedan revisar y compartir con sus alumnos. Muchas gracias, si no hay alguna otra pregunta. Muchas gracias Lupita por tu participación y por tu apoyo, no sé si hay alguna pregunta. Parece que no, ¿verdad? Parece que no hay al momento ninguna pregunta. Y pues bueno, creo que entonces podemos, nos vemos en un ratito más Lupita para la siguiente sesión. ¿Nos puedes dar un anticipo de cuál va a ser el tema que se va a tocar en la siguiente sesión? ¿No se escucha? De alguna manera es el perfil del facilitador que va a enseñar el emprendimiento, ¿sí? O sea, yo como docente, ¿cuáles son las cualidades que debo tener? Y que las puedan identificar y fortalecerlas. Sí, muchísimas gracias, entonces ya saben el tema que viene a las doce y media, también unos quince minutos trabajamos con Lupita para luego dar paso ya a la parte propia de la tecnología. Pues muchísimas gracias Lupita por todo tu apoyo. Al contrario, buen día. Y bueno, creo que los dejo en manos de Manuel, creo que es el que inicia ahorita con ustedes. Si es así, Manuel, ¿me confirmas? No, sí, sí, ya estamos listos. Muy bien. Perfecto. Bueno, pues entonces muchísimas gracias Lupita, gracias por tu intervención fabulosa. Muy bien, pues maestros, muy buenos días, esperando se encuentren muy bien, al igual que su familia, que gocen de plena salud. Y bueno, pues agradecerles nuevamente su estancia en este trabajo del día de hoy. Y bueno, ya veo que muchos, muchos nos hicieron ya el favor de anotar en el chat sus datos generales. Pero de igual manera, si hay alguno que hace falta de anotarse en el chat, lo que les estamos pidiendo es que nos anoten su nombre completo, su correo electrónico y la clave del centro de trabajo. Les encargamos eso, por favor, recuerden que ya lo hemos estado mencionando, necesitamos pues algunos, algunas evidencias como es lo del chat, como es un registro, algunas intervenciones, todo esto para tenerlo como evidencia y estar checando quienes estuvieron presentes en la capacitación. Entonces, de entrada, por favor, no se les olvide anotar en el chat sus datos, su nombre, su correo clave del centro de trabajo. Buenos días, profe. Hola. Este, soy la persona que hace ratito le comentó que estaba conectado de su celular. Este, ya le mandé por el chat mis datos. ¿Cómo te llamas? Leonardo Daniel Balabez Campos. ¿Leonardo Daniel? ¿Ajá. Balabez Campos. Muy bien, ya no te preocupes, yo ahorita lo arreglo. Muy bien, gracias, muy amable. Buenos días. Hola, muy buenos días. Yo soy Víctor Manuel Sahún Casillas y tengo también el mismo problema. No pude, no pude, no pude ingresar el día de ayer y hoy sí alcancé porque me puse más temprano, ¿verdad? Y este, ya por ahí mandé mis datos para que, a ver si me puede poner en la lista, porfa. Víctor Sahún, ¿qué? Víctor Manuel Sahún Casillas. Sí, entonces te encargo, este, ahí en el chat por el momento esos datos y yo ahorita lo corroboro. Muy bien, maestro. Gracias. Entonces, maestros, maestras, si ya nos hicieron el favor de anotar en el chat esos datos, recuerden, muy importante, apóyennos con la ortografía. Ahora, ya ahorita que estuve revisando el registro, hay algunos que inician con mayúscula, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, también ayer hubo algunos problemitas con lo del espacio. Hagamos un trabajo de equipo, ayúdenos ustedes a tratar de escribirlo bien. Nosotros acá ahorita también lo revisamos, etcétera, etcétera. Muy bien. Bien, entonces, al igual como lo hicimos en las dos sesiones de ayer, ayúdenos con un registro utilizando una de las dos ligas que muestro en pantalla. De igual manera, las vamos a colocar ahí en el chat. Permítanme. Bien, ya las acabamos de poner también ahí en el chat. Les encargamos entonces ese formulario. Digo, sí, y el tema de hoy es Google Formularios. Insisto, les encargamos que chequen muy bien, sobre todo al momento de capturar su correo electrónico. Chequen muy bien, por favor, que no vayan espacios, la letra iniciada que sea en minúscula, etcétera, etcétera. Les vamos a agradecer mucho para ahorrarnos un poquito de tiempo. Voy a mostrar ahorita el registro para ver quién ya nos enviaron el registro. Voy a quitar esta pantalla para agradecerles a Felipe de Jesús, a Graciela, Alejandro, José María, Blanca Aurora, José Antonio, Cintia, Yanet y Alfredo. Yo checo su correo, porque hace un momento corregí dos que tres. Si ustedes también pueden visualizarlo para que también nos ayuden a corregir. Parece ser de estos ocho que ya tenemos, ya parece ser que todo está bien. Muy bien, gracias maestra Irma, irma.hurtado, arroba jaliscoedu.mx, correcto. Gracias Paulina, Paulo, Bojan, ya no voy a mencionar porque, ah, porque si no, este, me voy a quedar sin voz. Sí, ahorita me doy un tiempo para checar a Leonardo, Daniel. Muy bien, ahorita mientras. Bueno, ahorita lo veo eso. Gracias. 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 Sí, parece ser que ya no está habiendo problemas con la ortografía en sus sus correos, digo, creo, a ver si todo va saliendo bien el día de hoy, Alandra, Angélica, Plazola, Rubín, Nancy, Briseño, Nayeli, Lara, Oralia Guzmán, vamos bien, vamos bien, ya hay como 37 personas que nos hicieron el favor de enviar el formulario, 38, a ver, el de, el 41, Maestra, entonces, su correo de Ambrosia Martínez Antonia, si es así, ambrosia.martínez.est15hal.edu.mx Sí, maestro, de hecho, ayer sí me llamó su correo. Muy bien, gracias. Maestro José Manuel, buenos días. Hola. Maestro, ¿cuál formulario debemos enviar? Sí, déjatelo. Mira, aquí en pantalla te estoy mostrando en la portada, del lado izquierdo inferior, nota que hay dos ligas, utiliza cualquiera de estas, es decir, estás ahí en tu conferencia, abre una nueva pestaña, ahí arriba, en el signo más, y ya que abras una nueva ventana, en la barra de direcciones, escribe una de esas dos ligas, bit.ly.ly.2lwe7g1, y ya te va a aparecer un formulario para que nos hagas el favor de llenarlo y enviarlo. Gracias. Sí, aprovechando esto, recuerden que ese va a ser su registro de asistencia y que esto nos va a servir para asentarlo como que estuvieron presentes en esta sesión. Bueno, voy a volver a cambiar la pantalla, maestro, es para seguir revisando el registro. Bueno, voy a anotarlas nuevamente en el chat para tener más confianza y seguir revisando el registro. Diana, Patricia, Moreira, Irma Campos, Ambrosia. Oh, Ambrosia, ya me lo mandaste dos veces, voy a quitar uno. Sí, porque ya habíamos checado que ya estabas, ¿verdad, maestra? Soy la 41, hice la misma. Ey, sí, este, pues es que uno se vuelve muy habilidoso en esto de las tecnologías, ¿verdad? Maestro, disculpe. Mándeme. Sí, mi nombre es Anayeli Lara, solamente que tuve el problema en elegir el nombre del taller y ya me registré dos veces. ¿Será tan amable de eliminarme la primera vez? Ey, no te preocupes, ¿cómo te llamas? Anayeli Lara Camacho. También con ese problema, maestro, ¿cuál es el nombre del taller que debemos elegir? Ah, pues sí, adelante. Formularios, maestro. Y muy bien, Anayeli, ya ahorita nosotros revisamos, gracias, no te preocupes ya. Perfecto, muchas gracias. Sí. Rubí, Mario, González, el nombre completo es formularios de... Y nada más, Google Formularios, busca Google Formularios y ya. Google Formularios. Entonces, chécame a esta Ambrosia, a ver si está dos veces, porque como que la vi, mientras ya sigo acá revisando. Según yo, no, maestro, yo me registré dos veces. Ah, entonces, sí, ok, ok. Sí, posiblemente yo subí, luego bajé y te vi, no. Sí, entonces Ambrosia sigue, es la 41, ya no hay. Ah, maestro. Mándeme. Este, ya abrí, pero me manda a un... A ver, me pide que ingrese un código. A una página de adoro. Entonces, maestro, este, abriste una nueva pestaña y en la barra de direcciones allá arriba, después de las pestañas, sí escribiste con letras minúsculas y mayúsculas una de esas dos direcciones. Sí, la primera. Le diste Enter. Si lo intentas con la segunda, a ver si te funciona, porque debe de abrirte un formulario. Ok, lo intento con la segunda. Ey, ahí arriba en la barra de direcciones se escribe bit.ly diagonal 2 N mayúscula S, J mayúscula S, mayúscula S, minúscula J. Le das un Enter y te debe de aparecer un formulario. Y si no, me lo dices para buscar otra estrategia. Sí, gracias. Sí. Profe José Manuel. Hola. Hola. Yo lo que hice fue copiar un enlace de mi correo institucional, lo mandé a mi correo personal. Entonces, ya lo abrí en mi correo institucional y de ahí contesté el formulario, de ahí me manda automático. Me fui a los enviados y de ahí lo abrí y ya lo contesté. Es más fácil, sí. Muy bien. Entonces, espero hayan escuchado eso. Maestro, buen día. Hola. ¿Cuál es el curso que vamos a elegir? Google formulario. Ok. Creo que no me sale. Déjenme checar. Gracias. Voy a corregir el correo de María Antonieta. Voy a cambiar. Es la M minúscula. Voy a cambiar la M mayúscula por M minúscula. Así como también, Jalisco Edu tiene una coma. La voy a cambiar por punto. Entonces, quedaría maria.duarte.jaliscoedu.mx. Entonces, a María Antonieta le corregimos el correo. Bien, maestro. Pues, pues, ya hay como cerca de 90 personas que nos han hecho el favor de enviar el formulario. Entonces, yo creo que ya los que faltan ya vienen en camino. Bueno, entonces, si ustedes nos permiten, ya vamos a iniciar. Ya vamos a iniciar y entonces comentarles o muy bien o volviendo a repetir el día de maestros. Primeramente, esperamos que atiendan la recomendación de que cuando alguno de nosotros esté hablando, por favor, los demás apagar el micrófono. Bueno, entonces, ahí les encargamos. Bueno, y entonces, como veníamos diciendo, en esta sesión trabajaremos lo que se refiere a Google Formularios. Muy bien. En este momento les mostramos entonces nuestros teléfonos, nuestro correo que es alfacapacitacion.sec.arroba.jaliscoedu. Por si en algún momento gustan hacer algún comentario, alguna petición o sugerencia. Así como también les estamos mostrando el portal que es http2.diagonal.educacionvirtual.c.jalisco.gov.mx.dipta. En donde, bueno, el día de ayer les comentábamos, así como también la maestra Luz Patricia Ramírez, comentábamos sobre la presencia de diferentes cursos que fueron elaborados para lo que es la comunidad educativa, con contenidos propios para ustedes, los invitamos a que acceden a ellos, les van a ser de mucha utilidad. Bueno, pues, sus amigos y servidores, Carlos Gilberto Varela y José Manuel Álvarez. Igual, vamos a trabajar una sesión de tres horas. Vamos a terminar por ahí como a las 12 minutos más, minutos menos, para luego prepararnos y trabajar la segunda sesión, que es la continuación de Classroom. Y, bueno, ¿cuál es nuestro propósito para el día de hoy? Es conocer y utilizar la aplicación de Google Formularios para facilitar la recopilación de información de una forma fácil y eficiente. Así como alguno de ustedes nos comentaba o lo hemos estado escuchando, visto, esta es una aplicación que nos va a favorecer, nos va a ayudar mucho a recabar información. Les va a servir mucho, van a ver que sí. Y, bueno, con formularios de Google se pueden crear encuestas rápidamente, enviarlas a los alumnos, padres de familia, docentes, y llevar un registro de las respuestas en una hoja de cálculo. Eso es, entonces, formularios. Y le vamos a pasar en este momento la voz y el micrófono a Carlos Varela. Él es el que nos va a apoyar en este momento para dar la explicación concreta y acertada para ustedes, maestros. Entonces, yo regreso con ustedes dentro de un rato. Muchas gracias. Buen día. Buen día. Maestras, maestros, muy buen día. Gusto saludarles. Buen día. Buen día. Muchas gracias. Buen día, maestros, maestras. Pues sí, miren, ayer, bueno, antes que otra cosa me presento, perdón, creo que algunos o la gran mayoría estuvimos el día de ayer, no lo sé, creo que sí. Por ahí como que veo dos, tres caras conocidas. Por la cantidad de gente no alcanzamos a ver la imagen de todos y de todas. Pero hay este, pues mi nombre es Carlos Varela, servidor. Al igual que José Manuel, pues estamos adscritos aquí al área de capacitación de la dirección de alfabetización digital. Y pues estamos con toda la actitud para trabajar el día de hoy formularios. Antes de entrar de lleno a la aplicación de formularios, quisiéramos, Manuel, y un servidor hacerles las siguientes recomendaciones. Voy a empezar a proyectar, si me lo permiten, mi pantalla. Voy a compartirles. Muy bien. Sí se ve ya ahorita aquí el escritorio de mi, ¿están viendo ya el escritorio de mi computadora, maestras, maestros? Sí. Sí, sí se ve. Muy bien. Sí se ve. Perfecto, muchas gracias. Miren, si observan, yo aquí en el escritorio tengo este, de hecho a lo mejor soy el ejemplo, soy el buen ejemplo de lo que no se debe de hacer. Sugieren que, pues en el escritorio de preferencia no tengamos ni carpetas, ni la menor información que podamos, ¿verdad? Pero por cuestiones prácticas en las capacitaciones, pues luego ponemos carpetas y accesos directos en el escritorio para que sea más rápido. Bueno, si observan, yo tengo aquí varios navegadores de Chrome. A cada navegador se le conoce como perfil. Es decir, tengo diferentes perfiles. Un perfil para mi cuenta personal, un perfil para mi cuenta de Jalisco GOP, que es institucional. Un perfil para mi cuenta de Jalisco Educativa, Jalisco Edu. Un perfil para la cuenta institucional del área, que es en este caso Alfa Capacitación CEJ Jalisco Edu. También esta es cuenta educativa. Y tenemos dos cuentas comerciales, Manuel y yo, que compartimos, que son .com. Y en ocasiones trabajamos con estas cuentas, con estos perfiles. Y luego digamos que está mi perfil principal. ¿Por qué comento esto? Porque el día de ayer, espero que la maestra, de hecho ayer creo que comentó que iba a estar también presente en la capacitación de hoy. Y esto se presenta en ocasiones, esta problemática, de que si ustedes no tienen diferentes perfiles y solo tienen uno, y sobre ese empiezan a crear cuentas de Gmail, quiere decir que sobre un solo navegador, sobre un solo Chrome, están creando más de una cuenta. Y normalmente lo que sucede es que en un solo perfil tienen la cuenta, en este caso comercial, la personal, la que siempre han tenido, tienen desde hace tiempo. Y la nueva, ¿verdad?, la que hace unos meses nos dieron de Jalisco Edu. Y entonces, ¿qué sucede? Pasa en ocasiones que cuando tengo el mismo navegador y lo abro, en lugar de accesar con la cuenta que deseo, sin darme cuenta, imaginemos que vamos a trabajar con Classroom, y nosotros generamos una clase en Classroom y les mandamos el código. Y yo tengo un solo navegador, un solo perfil, y en ese perfil tengo mis dos cuentas, tanto la de Jalisco Edu como la comercial. Y sucede que al entrar, al ingresar a mi navegador al Chrome, sin darme cuenta, accesé, me meto a mi aplicación de Classroom, y sin darme cuenta, accesé a la cuenta comercial, cuando la intención era ingresar a la cuenta educativa, porque recuerden que en Classroom sí es muy importante respetar el dominio. Si no tenemos el mismo dominio, es decir, Jalisco Edu, el código de clase no esté, y entro con otra cuenta que no sea Jalisco Edu, es decir, con una cuenta comercial, no voy a poder entrar a esa clase, porque mi dominio es comercial, no es educativo. Entonces, es como si, si estamos en salones virtuales diferentes y yo quisiera entrar a un salón donde no soy invitado, ¿verdad? Entonces, no me lo va a permitir. ¿Hasta aquí vamos bien, maestras, maestros? ¿Todo claro? Sí, maestro, gracias. Sí, sí, maestro. Aquí estoy, soy la maestra de ayer. Sí, aquí estoy, estoy al pendiente, muy bien. Vamos a volver a reafirmar lo de ayer, maestra, ¿de acuerdo? Sí, muy bien, gracias, sí. Ok, de nada. Y entonces, lo que vamos a hacer a partir de este momento es crear perfiles y la recomendación, la sugerencia es que sea un perfil por cada cuenta, es decir, así como lo tenemos nosotros. Un perfil para mi cuenta comercial, un perfil para mis cuentas institucionales en forma independiente y un perfil para mis cuentas comerciales, ¿de acuerdo? De prueba, con las que trabajamos en algunos cursos. Bueno, aquí, como yo ya tengo credo en mis perfiles, indistintamente puedo entrar desde cualquier cuenta. Me voy a ir a la cuenta, en este caso, a la de Carlos Gilberto, que es mi cuenta educativa, la Jalisco Edu. Y entonces, estando aquí, si yo, una vez que abro mi navegador, al abrirlo, ¿verdad? Mi Chrome, observo, primeramente, una cosa que no les comenté, cada uno de estos navegadores son navegadores independientes, es decir, podemos personalizar nuestras páginas y nuestra estructura en cada barra de marcadores. La barra de marcadores es esta, ¿verdad? O de favoritos. Entonces, nosotros podemos crear, guardar la cantidad de sitios importantes que queremos ahí este anclar. Y entonces, la gran ventaja también de tener perfiles diferentes es que cada cuenta es independiente de la otra y cada una la podemos personalizar de forma diferente. Muy bien. Otra ventaja de CapPrefiles es que si yo quisiera moverme de un perfil a otro, al momento de tener mis perfiles creados, yo aquí en mi, en mi, este, en la misma dirección donde tengo la barra de direcciones URL, tengo aquí mi perfil. Y si doy un clic aquí, yo ya me puedo mover de un perfil a otro estando en, en este, en esta, en este panel, en este desplegado de opciones. Y aquí, por ejemplo, yo me podría mover de una cuenta a otra. Por ejemplo, aquí, yo directamente doy un clic, me lleva, doy un clic, y ya me llevó. Es decir, sin necesidad de salirme y de irme al escritorio y darle clic a uno o darle clic al otro, sin necesidad de hacer eso, lo que hice fue simplemente en mis diferentes perfiles que en forma automática se van instalando, es decir, al momento que yo creo un perfil, automáticamente se agrega a esta lista. Entonces, otra gran ventaja es que yo aquí puedo moverme de un perfil a otro, de un croma a otro, de una cuenta a otra, sin necesidad de irme al escritorio. Esa es otra ventaja. Entonces, aquí, como ahorita lo hice, estaba en mi cuenta educativa y ahora me fui a una cuenta comercial que es las de prueba, que tenemos Manuel y un servidor que es tallerdipta1.gmail.com Este es comercial y estaba aquí. Ok. Entonces, ahora bien, vamos ahorita a crear un perfil nuevo y luego lo vamos a eliminar para que también ustedes sepan cómo se crea y cómo se elimina un perfil. ¿De acuerdo? Y entonces la sugerencia va a ser que si esto no lo venían haciendo, de favor, sugerencia lo hagan para que vayan creando perfiles diferentes para tantas cuentas de Gmail tengan diferentes. ¿Verdad? Entonces, para crear un perfil nuevo, le voy a dar un clic nuevamente aquí a mi perfil, ¿verdad? digamos a mi perfil actual, no importa en cuál esté, de los diferentes que tengo, no importa cuál me haya ido. Recuerden que estaba en este, en el educativo, y luego me moví a este. Ok. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es irnos, dándole clic nuevamente donde le hemos dado clic. Vamos a dar un clic, pero ahora en lugar de seleccionar un perfil, nos vamos a ir a esta opción que dice añadir, aquí, añadir, muy bien. Les comento que estas imágenes de perfil se pueden personalizar. Ustedes pueden elegir una foto, una imagen, cualquier tipo de, de este, de característica de la imagen que quieran ustedes poner, generalmente se les va a aceptar para personalizar su perfil, ¿de acuerdo? Pero antes de hacer eso, en forma predeterminada, en este caso, las cuentas de Gmail, de forma predeterminada, tienen, tienen estas imágenes, y de momento tengo que crearla con una imagen de estas, ¿verdad? No puedo todavía elegir mi, mi imagen personal. Aquí, es importante que cuando ustedes vayan a crear un perfil y si lo van a crear al igual que nosotros y lo quieren en el escritorio, este, que normalmente los perfiles, ahí sí se sugiere que estén en el escritorio, ¿verdad? Para que de entrada, rápidamente lo localicen y puedan entrar a él por primera vez. Hay que marcar esta opción, la de crear un acceso directo en el escritorio para este usuario. Recuerden que el acceso directo es que esté ahí la opción, en el ícono para poder ingresar en el escritorio de forma directa. Y aquí simplemente le voy a poner perfil, perfil de prueba. Muy bien. Y simplemente ahora añadir, perfil de prueba, añadir. Muy bien. Y entonces, digamos que ya me está creando, habilitando mi propio Chrome. Este Chrome, este navegador, va a ser independiente a todos los demás que ya cree. Es decir, con características únicas. Digamos que este Chrome va a estar virgen, limpio, nuevo, para que yo lo empiece a personalizar de la manera que yo desee. Y entonces me dice aquí, ¿Empiezas? Sí, vamos empezando. Añade marcadores a tus aplicaciones de Google favoritos. Ok. De momento esto, no lo vamos a saltar. ¿Quieres seleccionar un fondo de pantalla? Pues de momento, de momento tampoco me interesa, aunque lo podría hacer, elegirlo. Eso es sencillo, nada más elige y ya crean el fondo de pantalla para ese navegador. Muy bien. Este, igual aquí voy a saltar. Inicia sesión, activa la sincronización. ¿Quieres activar la sincronización? Ahorita les comento qué es eso. De momento le voy a decir que de momento no me interesa. No, gracias. Ok. Y entonces ya está aquí mi Chrome creado, digamos, muy independiente a los otros. Muy bien. Voy a cerrar este Chrome de este perfil que acabo de crear. Lo voy a cerrar porque me quiero ir al escritorio. y en el escritorio ya voy a tener en este caso mi perfil creado. Es decir, el perfil de prueba Chrome. Muy bien. Ahora vamos a abrirlo. Muy bien. Y al abrirlo, entonces aquí le voy a dar al email. Iniciar sesión. Muy bien. Y a partir de este momento creo que ya todos pueden dominar lo que sigue. Es decir, ya aquí lo que seguiría sería crear la web, más bien accesar, vincular este Chrome nuevo de este perfil nuevo que acabo de crear, que aquí está la imagen, ¿verdad? La imagen de mi perfil que acabo de crear, vincularlo ahora sí con la cuenta en este caso educativa o personal o cualquier cuenta que ustedes quieren, quieran que quede ya identificada en este perfil. Vamos bien hasta aquí maestras, maestros. Sí, vamos bien. Gracias. Muy bien. Entonces, perfecto. Entonces, de aquí con esto simplemente, esto ya lo que sigue no lo voy a hacer, pero aquí no tendría mucha ciencia, simplemente sería crear, entrar con una cuenta y con esa cuenta simplemente ya al registrarse va a quedar en forma permanente vinculada a su perfil nuevo. Y entonces, ahora sí, cuando ya ustedes den la cuenta, su correo electrónico y su contraseña y entren, simplemente queda vinculado a este perfil nuevo y ya cada vez que ustedes quieran entrar, si por ejemplo fue el perfil que crearon para la cuenta de Jalisco Edu, la personal quedaría ya en un perfil diferente y la educativa en otro diferente. de tal manera que ya cuando ustedes trabajen con Classroom o trabajen con aplicaciones de Google, simplemente van a tener la seguridad que están en perfiles diferentes y ya no le va a pasar, maestra, lo que le pasaba ayer, ¿verdad? Que se le mezclaban las cuentas y que usted creía a lo mejor estar trabajando en una, pero resulta que era la otra. ¿Vamos bien, maestra? Sí, sí, claro que sí, ya estoy haciendo ahorita el personal, ya con este voy a tener tres. Perfecto, muy bien. Ok, entonces quiere decir que con esto ya digamos que creamos un perfil más muy independiente a los otros. Muy bien, ahora voy a volver a abrirlo, el que acabo de crear y si ya lo saben hacer, qué bueno y si no, pues lo hacemos ahorita rápidamente. Vamos a suponer que en este caso ya lo que estamos haciendo es vamos a personalizar si se le puede llamar así nuestra cuenta que acabamos de crear y este Chrome. Ahora bien, aquí por alguna razón no me ha añadido la barra de marcadores. Recuerden que la barra de marcadores es esta. Todos los sitios que yo quiero personalizar para ir guardando, miren, por alguna razón en este momento no la tengo activa al momento que creé el perfil. Entonces, vamos a intentar ahora activar esa barra de marcadores o de favoritos que algunos le llaman así para que quede similar a esta cuenta educativa donde tengo yo ciertos sitios ya guardados hasta ahí, ¿verdad? Entonces, regresamos y entonces nos vamos a ir a los tres puntitos que están por aquí, estos tres, ¿verdad? En la barra de direcciones URL hay estos tres puntos que se llaman en este caso personalizar y control a Google Chrome. Es los tres íconos de personalización, perdón, los tres puntos de personalización. Damos un clic, nos vamos a configuración y aquí en configuración ustedes, por ejemplo, pueden este, eh, buscar la la barra de marcadores y vamos a tratar de activarla porque no está activa. Vamos viendo dónde está. Aspecto, aquí está, miren. Aspecto, mostrar barra de marcadores. Muy bien. Igual, aquí les puedo mostrar otra casa rápidamente que es importante. La barra de marcadores ya la activé y observen que ya me la mostró. Ya está aquí, es esta y no estaba, ¿verdad? De hecho, ahí la llevamos. Entonces, ya, ya activé la barra de marcadores. ¿Para qué? Ahorita vamos a hacer un ejercicio muy rápido ya para irnos de lleno a formularios, ¿verdad? Que es lo que nos tiene aquí y, por ejemplo, si yo aquí al final, recuerden que lo que hice fue darle un clic a los tres puntos de personalización y luego opción configuración. Me mostró esta vista, bajé, me fui al apartado de aspecto donde está mostrado de barra de marcadores la activé, bajé y luego voy a localizar esta que dice configuración avanzada. Muy bien. Aquí, esto es lo que les quería mostrar. Cuando le damos a configuración avanzada, nos van a aparecer más opciones y en estas opciones, ya que estamos aquí, se los comento rápidamente, esto es importante descargar generalmente, generalmente, cuando nosotros adquirimos una computadora y por primera vez empezamos a navegar, generalmente, siempre queda anclada a que cuando nosotros descarguemos información de la web, siempre se vaya a la carpeta de descargas. Pero eso lo podemos cambiar. Por ejemplo, a mí, me interesa que antes de que se vaya a descargas, me pregunte a dónde lo quiero dirigir, así como cuando estamos en algún archivo de Office y le damos guardar cómo, quiero que me presente esa ventana como si le diera a guardar como para dirigir mi descarga donde yo deseo, no me interesa que me la lleve directamente a descargas. Entonces, simplemente aquí lo que hago es activo, ¿verdad? Y al activar, simplemente voy a cambiar, ¿verdad? O no puedo cambiar, pero aquí ya cuando yo le digo preguntar dónde se guardará cada archivo antes de descargarlo, ya no me importa que esta ruta la cambie, puede quedar así, ya no le va a hacer caso. En lugar de irse a descargas, me va a aparecer la ventana donde dice, oye, ¿a dónde lo quieres llevar, verdad? Aquella ventanita que nos aparece en el Chrome cuando queremos dirigir nuestra descarga a una carpeta en específico. Si dijera, no, no me interesa que me preguntes, sino que quiero cambiar, creo una carpeta en el escritorio, ejemplo, y entonces en esta carpeta del escritorio quiero que todo lo que trabaje el día de hoy y permanentemente, ejemplo, me lo lleve directamente a jornada regional. Entonces, selecciono la carpeta ¿y qué va a pasar? Que a partir de este momento todos los materiales que yo descargue se van a guardar ya directamente sin preguntarme y si inicia descargas, se van a guardar directamente en la carpeta que le llamé jornada regional, que aquí ya no es diciembre, debe de ser noviembre, debe de ser noviembre, diciembre, porque ahora ya estamos a día uno, ¿va? Entonces, agarró el día de ayer 30 de noviembre y el día hoy primero de diciembre y simplemente ahí ya no necesito ni guardar al momento de yo este regresar o cerrar o lo que lo que lo que concierne este automáticamente ya esa ruta me quedó guardada de acuerdo a lo que yo estoy eligiendo. ¿Vamos bien hasta aquí maestros? ¿Maestras? Sí, así es. Sí, profe, gracias. Sí, ¿no te va bien maestro? Ok, ustedes lo que podrían hacer es perfecto, como docentes a lo mejor crear una carpeta que dijera este materiales multimedia o recursos o acervo o qué sé yo y dentro de esa misma carpeta crear una estructura de subcarpetas para que cuando ustedes descarguen ya información no tengan que duplicar el procedimiento porque generalmente lo descarga en descargas y luego de descarga lo tengo que llevar a la carpeta o a la subcarpeta que deseo ustedes como docentes sobre todo bueno, si están frente a grupo pueden crear una carpeta y en esa carpeta crear subcarpetas con este con las asignaturas y soy maestro de telesecundarias crearía una carpeta que no sé que dijera tercero o tercero y este y dentro de ahí las asignaturas de tal manera que todos los materiales que esté descargando ¿verdad? este los esté guardando en una estructura ya organizada ¿verdad? esa es como la sugerencia entonces bueno voy a volverlo a cambiar y digo no, me interesa que quede en descargas ok como estaba y ya quedó llegó a la normalidad nuevamente como estaba ¿verdad? pero quiero ahora que me pregunte entonces ya dijimos que esto lo va a ignorar y simplemente primeramente antes de de llevarlo a algún lugar me va a preguntar dónde descargarlo muy bien y entonces ahora sí ya este ya estamos ahí nuestra barra de ya tenemos nuestra barra de marcadores ya para terminar con esto y ojalá les interese es algo muy sencillo si lo utilizan qué bueno y si no este pues este pues este cada quien tómelo déjelo así rapidito ¿qué vamos a hacer? para ya con esto explicar lo que es la sincronización e irnos a formularios este aquí tenemos esta estrella ¿verdad? muy bien dice añadir esta pestaña a marcadores ok marcadores son los sitios web de nuestra preferencia doy un clic muy bien y luego me dice oye ¿qué quieres hacer Carlos? ¿quieres guardar de momento esta esta este este sitio ahí? no mira ahorita lo que me interesa es lo siguiente bueno voy a crear una una carpeta por lo tanto ¿qué hago? le di clic a la estrella botón más y en botón más acá abajo en la parte inferior izquierda hay una opción que dice nueva carpeta le voy a dar un clic y este aquí es importante que en la estructura que llevemos vean como hay como una pequeña este sangría quiere decir que entonces jerárquicamente la barra de marcadores es esta y en jerarquía ¿verdad? todo va a estar dentro de o va a pertenecer a entonces aquí simplemente le voy a poner aquí primero a simplemente o primer grado voy a partir de del ejemplo de que soy maestro de telesecundarias primer grado ya está y ahora voy a guardar muy bien ya creé una carpeta para primer grado muy bien ahora voy nuevamente a mi estrella y efectivamente aquí hay que tener cuidadito que cual sea la opción que quiero que esté activa y si de momento quiero que esté primer grado porque ahora quiero que contenga la la su carpeta español dentro del primer grado de tal manera que ahora le digo más primer grado si nueva carpeta vean que ahora ya me puso una viñeta más y aquí le voy a poner español muy bien ya está español ok oh español y entonces ahora voy a guardar y de tal manera que cuando yo dé un clic aquí ya tengo verdad la la este la opción de primer grado y español ahora esta no me interesa esta esta que dice nueva nueva este pestaña no me interesa la voy a suprimir clic derecho suprimir y ya quedó así ahora sí estando aquí en español díganme por favor maestro si hay alguien de telesecundarias cuál es el primer tema en la asignatura de español para primer grado habrá alguien de telesecundarias que nos pueda auxiliar y que nos que nos diga yo maestro leer cuentos leer cuentos de diversos subgéneros perdón maestra cuál sería el primer tema con el que inician en español primer grado cuál perdón leer cuentos de versos subgéneros ok voy a manera de ejemplo simplemente le voy a poner aquí cuentos les parece le voy a poner cuentos secundaria secundaria ok pensando que estoy buscando ya información relacionada con esa con ese tema verdad y entonces no sé este voy a darle inclusive pdf no sé un cuento al día en pdf imagínense que este por poner un ejemplo este sitio web se me hizo muy interesante esto también lo podría hacer en youtube verdad y este y lo podría hacer en no sé en todo lo que se me puede ocurrir que esté en la web supongamos que este sitio me interesa y lo quiero tener ya guardado en forma permanente porque de aquí voy a estar a este sacando información para mi plan de clase verdad entonces ¿qué hago? bueno entonces ahora lo que vamos a hacer es nos vamos a ir nuevamente a la estrella vamos a poner aquí cuento este me dijeron que era cuentos subgénero ¿qué? perdón maestra leer cuentos de diversos subgéneros ok entonces voy a poner este ejemplo leer cuentos de diferentes subgéneros ok muy bien ok entonces lo que vamos a hacer aquí es que quede guardado ¿dónde? tener la seguridad que lo quiero dentro de español porque ya es un sitio web ¿verdad? como tal y entonces aquí yo ya guardo ¿y qué va a pasar? que lo sucesivo si yo cierro mi navegador y entro a mi perfil creado el nuevo el que estoy ahorita personalizando entro a mi perfil ya en forma permanente voy a tener mi estructura de todo aquello que me interesa ¿verdad? porque voy a ir guardando temas y aquí en primer grado español en forma permanente ya va a quedar anclado y guardado mi sitio leer cuentos de diferentes subgéneros ¿verdad? y entonces me va a llevar a aquel sitio que se me hizo muy interesante y del que voy a estar guardando información permanentemente o llevándolo sino permanentemente llevando de aquí esta información a mi plan a mi planeación de clase ¿verdad? vamos bien hasta aquí maestras maestros ¿entienden la intención de lo que estamos haciendo? ¿no? sí maestro gracias muy bien y entonces estamos creando una estructura ok este estamos creando una estructura muy similar a la mejor a lo que haríamos con los materiales que descargamos ¿verdad? y que llevamos luego este a nuestra computadora este y que lo hacemos a través de carpetas subcarpetas y luego la información que estamos vaciando ¿verdad? aquí sería algo muy similar inclusive si quisiera yo también aquí ahora buscar en youtube vamos ahora a buscar en youtube este un algo relacionado con lo mismo youtube muy bien supongamos que tengo la 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 ventaja de que este de que tengo internet en mi escuela híjole ¿verdad? y entonces inclusive pudiera tener la opción ya sea de mostrarles si es que tengo internet pudiera mostrárselos directamente ¿verdad? aquí ya en mi estructura de lo que voy y de mi acervo de lo que voy guardando o bien se los descargo si no hubiera otra pues ni modo lo descargo pero yo aquí ya como docente voy creando mi estructura de contenidos posiblemente el próximo año me corresponda dar segundo grado, hago lo mismo empiezo a estructurar, pero si al siguiente año nuevamente este regreso a primero, ya voy a tener todo bien estructurado con los sitios bien guardados para que ya fácilmente pueda accesar a ellos ¿verdad? y no volver a buscarlos ¿verdad? porque luego nos sucede que oye Esperanza ¿te acuerdas aquel sitio tan importante o tanto que nos gustó de esto? ¿cómo se llamaba? ¿lo recuerdas? bueno ya no vamos a tener ese problema porque lo vamos a ir guardando ahora bien, supongamos que aquí, este inclusive voy a filtrar en Youtube y le voy a decir que quiero solo cuentos menores a 4 minutos y entonces aquí en el listado supongamos que bueno, supongamos que este es el que el que me interesa ¿verdad? entonces aquí lo que voy a hacer ahora es guardar este esta esta dirección de de este video ahora lo voy a guardar ya lo vi me interesó y digo encantado esto quiero y entonces me voy a la estrella igual me interesa que en la estructura dependa ese sitio de español los y que le cambio el nombre o lo dejo así yo aquí puedo decidir si le cambio el nombre o simplemente así lo dejo y digo no, así lo voy a dejar de tal manera que ahora le digo listo y cuando me voy a primer grado y me voy ahora a español ya dentro de español tengo ahora dos recursos diferentes uno que es la lectura del pdf y otro que es en este caso el video ¿de acuerdo? y así sucesivamente vamos creando nuestra estructura ahora ¿qué sucede con la sincronización? bueno ya con esto terminamos para irnos a formularios la sincronización es otra cosa de que independientemente de yo de en este caso de un servidor o yo yo maestro yo maestra que estoy creando mi propia estructura mi propio acervo de recursos si yo activo sincronización esto quiere decir que si el día de mañana yo utilizo otra computadora ¿verdad? en el ciber o en este caso en este me la presta mi sobrino mi esposa que se yo mi amigo ¿qué va a pasar? que si yo aquí activo la sincronización ¿verdad? me va a pedir los datos de la propia cuenta para terminar el proceso y entonces aquí cuando yo ya registre mi cuenta y mi contraseña de este de este mismo perfil el que acabo de crear ¿qué va a suceder? que la sincronización aquí va a decir activada la sincronización y entonces como ya está activa la sincronización yo dejo mi computadora en casa porque me voy de vacaciones y en el hotel decido entrar un ratito a trabajar ¿verdad? ya ven que es lo que hacemos siempre entonces nos vamos al hotel y dice que estoy descansando pero me acuerdo que tengo un pendiente y voy al hotel y pido una computadora ¿qué va a suceder? que como está sincronizado cuando yo entre a esa otra computadora en Cancún o donde ande y al momento de entrar a esa cuenta a esta misma cuenta que acabo de crear ¿verdad? como ya la tengo sincronizada allá activo la sincronización y automáticamente me va a agregar todo lo que yo haya personalizado en automático me va a aparecer primer grado español leer cuentos y el valor que es la estructura que tengo pero podría tener una estructura mucho más extensa ¿verdad? más vasta entonces eso es sincronizar que independientemente de la computadora o el equipo que esté utilizando mis perfiles de sitios mi estructura ya organizada siempre de los siempres va a permanecer con mi cuenta independientemente del equipo o la computadora que esté utilizando ¿queda claro eso maestras, maestros? eso es la sincronización sí maestro gracias muy bien sí sí maestro claro muy bien muchas gracias perfecto y entonces ya por último les voy a mostrar ya para irnos a formularios les voy a mostrar cómo eliminar un perfil cuando lo creen y por error lo hayan creado o ya no les sirve o fue momentáneo ¿verdad? entonces esto esto que hemos visto hasta ahorita pues lo vamos a desaparecer espero que que sí creo que no no es tan complicado es cuestión de práctica ustedes lo han dicho acertadamente esto no es otra cosa más que práctica 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 entonces cuando queremos eliminar un perfil supongamos que ya no lo quiero normalmente me voy a mi perfil ¿verdad? le pusimos de nombre perfil de prueba y la única forma porque aquí si yo voy y le doy clic derecho y le doy eliminar solo estoy eliminando el acceso directo aquí no estoy eliminando el perfil solo estaría eliminando el acceso directo ¿verdad? de hecho yo aquí le puedo decir eliminar ya lo eliminé pero el perfil sigue sigue existiendo lo único que no está este ya activo en este caso es este el acceso directo entonces lo que vamos a hacer es simplemente irnos aquí nuevamente al perfil bajar y donde está este engrane este engrane que vemos aquí recuerden que cuando lo creamos seguimos este mismo camino déjenme mover esto por favor a ver otra vez ya está cuando cuando lo creamos nos fuimos aquí añadir ¿verdad? ahora lo que vamos a hacer es irnos al engrane y la única forma de eliminar perfiles desde nuestra experiencia Manuel y de un servidor es que al momento de ir a ese engranito aquí a este engrane ¿verdad? nos muestra los perfiles que tengamos creados y el último que cree fue este ¿verdad? ¿dónde está el de prueba? este y aquí va a haber tres puntos en este perfil que acabo de crear ¿verdad? para la explicación del día de hoy hay estos tres puntos le damos un clic y luego me dice aquí eliminar este perfil le voy a dar un clic dice que cuando uno borra los accesos directos no no nada más los quita uno de ahí pero está todo lo que le información si efectivamente maestra si yo aquí le diera un clic el perfil por ejemplo miren me voy a cambiar de cuenta ya me cambié y me voy ahora a este perfil y van a ver que aquí el perfil de prueba sigue existiendo miren aun cuando ya eliminé el acceso directo el perfil sigue creado ¿verdad? entonces no lo he eliminado porque mientras aparezca en el listado es que existe y entonces porque no había iba a ser al baño ¿dónde? si fui a traerlo en la mañana un favorzote maestras maestros son tan amables de silenciar su micrófono por favor quien por ahí muchas gracias muy bien y entonces ya aquí simplemente eliminar perfil eliminar este perfil pues le damos nuevamente clic y ya lo mandamos a volar y ahora sí ¿verdad? el perfil ya no debe de estar ¿de acuerdo? y bueno con esto maestra y maestros y bueno espero que para ustedes esto sea importante que realmente sea significativo todo esto surgió por la duda que tuvo la maestra que por ahí se le mezclaron las cuentas y creo que estaba trabajando en la que no era y con Classroom nos puede pasar eso sobre todo los que estamos frente al grupo este vamos tratando de crear perfiles diferentes para que no nos suceda luego que se nos mezclen las cuentas de Gmail ¿verdad? y podamos tener luego problemas con con los códigos de Platy ¿de acuerdo? muy bien entonces alguna pregunta comentario sugerencia vamos bien maestras maestros vamos bien excelente explicación vamos bien gracias todo muy bien maestro gracias gracias muy bien maestras y maestros muy bien entonces vámonos ahora entonces a lo que nos trajo ¿verdad? a formularios entonces vamos a cerrar vamos a cerrar vamos a cerrar este y voy a cerrar también esta de momento sí ya está ok y ok bueno lo que vamos a hacer a continuación es irnos a la aplicación formularios ¿cómo lo vamos a hacer? bueno quien ya lo haya hecho pues no va a tener problema ¿verdad? y quien no la forma de hacerlo va a ser de la siguiente manera simplemente en nuestro Chrome vamos a abrir una nueva pestaña muy bien y enseguida nos vamos a ir al waffle y en el waffle miren aquí hay un detalle este creo que el día de ayer ya trabajamos el drive ¿verdad? para los que ya estuvieron presentes el día de ayer vamos a hacer lo siguiente miren por alguna razón con ustedes posiblemente no conmigo sí no tengo de entrada la vista de mi de mi aplicación de formularios aquí debe decir formularios generalmente se identifica en color morado si yo le diera más de google lo voy a encontrar seguramente lo voy a encontrar buscándole pero si estuviera directo le sugiero que desde allí entren pero como ya trabajamos en el drive lo que vamos a hacer es por favor vámonos al drive vámonos al drive por favor muy bien y estando y estando en el drive este vamos a tener pues ahora sí que que diferentes caminos para para irnos a formularios y miren aquí hay un detalle como ya estamos adentro del drive y si yo le doy aquí clic al waffle al menú de aplicaciones ahora sí ya me aparece la opción de formularios ¿verdad? este de momento no vayan a hacer lo que yo hago nada más observen que si ya que estamos en el drive ya que todo el mundo estemos en el drive este recuerden que para irnos al drive fue aquí un clic en el menú de aplicaciones y nos llevó directamente al drive ya estando en el drive nuevamente menú de aplicaciones y aquí voy a ver ya la aplicación de formularios de momento por favor no le den clic solo yo le voy a dar clic a formularios ¿por qué? porque cuando entramos cuando entramos por medio del waffle del menú de aplicaciones generalmente nos lleva a esta galería de plantillas no tiene ciencia generalmente generalmente lo que se elige es esta opción en blanco ¿verdad? si yo la elijo me debe de llevar ya un formulario este para ya estar listos para empezar a crearlo ¿verdad? ahora bien ese fue un camino voy a cerrar mi pestaña no pasa nada lo cierro y ahora otro camino sería u otros caminos serían ya explicamos que uno sería por medio de formularios y me lleva a la galería de plantillas y ahí elegimos cuál es la que nos interesa otra sería a través de mi unidad formularios de google todas todas estas aplicaciones son nativas del drive es decir ¿verdad? pertenecen digamos o están vinculadas al drive entonces podríamos entrar dándole un clic al lanzador opción formularios o también en el botón nuevo si le damos un clic a este botón más a la izquierda de nuevo también nos aparece la opción de formularios muy bien pero antes de entrar a formularios vamos a crear vamos a crear una carpeta vamos a crear una carpeta que le vamos a llamar curso formularios ¿cómo vamos a crear la carpeta? bueno lo podemos hacer aquí o lo podemos hacer acá en mi unidad este vamos a dar un clic y vamos a dar la opción la primera un clic a la primera opción que es carpeta nueva y en carpeta nueva vamos a escribir por favor curso formularios jornada jornada le vamos a poner bueno yo le voy a poner aquí en mi caso 2020 ya está curso formularios jornada 2020 muy bien y la voy a crear y entonces esta carpeta ¿verdad? que acabo de crear ya debe de estar aquí ¿verdad? es esta miren vamos bien todas y todos ¿ya crearon su carpeta? sí sí maestro perfecto perfecto muy bien entonces ya tenemos nuestra carpeta creada muy bien ahora bien la pregunta del millón como como se hizo la convocatoria para para trabajar este formulario dos para poder trabajar formularios dos se entendería pues que ya tenemos bases y nociones en la aplicación de formularios ¿verdad? este y entonces si estaríamos ya pues con la intención no tendríamos las bases para trabajar ya digamos un formulario seccionado este hacer un examen un formulario aunque muy sencillo de de este de tipo cuestionario que no es otra cosa más que un formulario tipo examen ahora como comentario cuando se trabaja formularios y lo van a ver seguramente más al rato en el curso vespertino del día de hoy cuando se trabaja formularios y se le da un tratamiento de cuestionario es decir para examen lo ideal es que se trabaje adentro de Classroom porque Classroom tiene una actividad una actividad tipo tarea que es tipo tarea formulario ¿verdad? donde adentro de Classroom este vamos a tener pues la ventaja de que de que ese formulario lo creamos como tarea y este y automáticamente si fuera la intención del maestro obviamente pues se se autocalifica ¿verdad? y las calificaciones las conoce el alumno se le comparten al alumno este y bueno tiene sus ventajas el trabajarlo de adentro de Classroom ¿verdad? además que como hay códigos de clase y ya el alumno está dentro del salón virtual del maestro se de forma automática o sistematizada se personaliza la actividad del alumno ¿verdad? cuando el alumno está subiendo tareas o trabajos automáticamente el maestro sabe de quién se trata de qué alumna o alumno se trata ¿verdad? bueno entonces la pregunta es este ya todos y todas tienen bases y este y conocimientos en formularios o no es así o desean que entremos de cero yo la verdad pues quisiera ser respetuoso de lo que ustedes opinen la mayoría para ver por dónde le damos ¿verdad? ¿qué opinan al respecto? pues para mí empezar de cero el profe ok ¿qué opinan los demás? yo ya estuve yo ya estuve en un curso de 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 cero de cero profe por favor de cero maestro gracias de cero está bien de cero maestro entonces vamos a retroceder no avanzar en lo personal yo nunca he hecho un formulario y él sería la primera vez para mí el hecho de conocerlo cómo se hace pues sería lo ideal yo sé que hay compañeros que ya lo lo han trabajado pero para muchos es la primera vez ajá entonces este ¿qué hacemos? porque ahora sí que nos ponen en un dilema José Manuel y a mí porque pues quisiéramos ser respetuosos y darles este atención a a este a sus necesidades ¿verdad? pero por lo que estoy escuchando la gran mayoría Carlos formulario ¿uno? ¿perdón? José Manuel de hecho de hecho usted lo comentó y dijo que lo que la mayoría comentara se se iba a realizar entonces la mayoría opina que desde cero entonces lo considero también oportuno que sea desde cero bueno este yo opino que hay que tomar en cuenta también el tiempo si lo iniciamos de cero no sé si ustedes su programación la tengan y les ajuste el tiempo para llevarlo a cabo en lo que nos queda el tiempo miren definitivamente este para para cuando este a su comentario maestro el tiempo siempre digamos tratamos de ajustar lo más posible los los contenidos al tiempo y efectivamente les voy a ser muy honesto cuando se trabaja un formulario este desde el inicio pues un formulario básico a lo que le damos prioridad es a que ustedes este conozcan este el total de tipos de preguntas que hay es decir cómo cuándo y dónde poder utilizarla ¿verdad? como docentes les adelanto que digamos que que el tipo de pregunta en formularios que es la la base es la de opción múltiple porque la de opción múltiple es la que nos permite realizar este exámenes sin quebrarnos la cabeza ¿verdad? este pero este dependiendo pues nuestra función supervisores directores de escuela ATPs este docentes frente a grupo pues también hay otras cuestiones importantes entonces cuando trabajamos Manuel y un servidor lo que es un un formulario inicial o básico partimos de la idea de que conozcan el universo de preguntas que que se pueden utilizar en un formulario y y si bien nos va de aquí a las doce alcanzaríamos a ver eso si bien nos va y ya no habría tiempo para ver formularios seccionados y este y y lo que es este formularios tipo tipo examen si si este si no empezáramos de ceros que que creo que la mayoría es lo que está determinando eh entonces si tendríamos que irnos de lleno a lo que son formularios seccionados y este también muy muy de una manera también muy simple y a lo mejor pero pero muy concreta podríamos ver también lo que es un ejemplo de un de un de un este cuestionario tipo examen pero pero en lo de tipo examen no me no me preocupa mucho porque creo que Manuel tiene contemplado trabajar un formulario tipo examen en la en la clase que sigue en la en el curso este vespertino donde vamos a ver Classroom Classroom avanzado ahí vamos a a a poder realizar un formulario tipo examen entonces digamos que eso por un lado no no nos preocupa en este momento porque lo vamos a ver entonces aquí si definitivamente el tiempo no nos alcanzaría para ver un formulario básico y un formulario seccionado igual si ustedes lo consideran si la maestra Patti después se lo comentamos y nuestros tiempos no lo permiten pudiéramos abrir hacer el compromiso en un futuro de crear una sesión de trabajo a la mejor de una hora y media futura verdad para trabajar entonces una una capacitación en un formulario seccionado es como mi propuesta este esa es la propuesta si si la aceptan entonces empezaríamos a trabajar ahorita un formulario pues inicial y dejaríamos para un segundo momento lo que sería un formulario seccionado pero este no sé qué opinen qué opinan al respecto pues sí maestro está bien sigamos adelante y en y ojalá que no pase mucho tiempo para poder llevar a cabo otro curso bueno entonces bueno este no sé si si la mayoría opina igual que la maestra para pues sentirnos con la confianza de que de que este estamos en lo correcto ustedes opinan lo mismo maestras maestros que acaba de comentar la maestra sí sí es importante seguir lo que usted ya tenía maestro pues yo creo que yo creo que de acuerdo lo que han programado para hoy ok bueno muy bien es que adelante es que miren maestro perdón todo todo surgió soy patricia ah sí maestra dígame lo que pasa es que la propuesta de formularios 2 nosotros tuvimos la propuesta de formularios 1 y 2 y de acuerdo al consenso la mayoría pedía formularios 2 y muy pocos pedían formularios 1 por eso fue por lo que se programó formularios 2 ok y ahorita la realidad maestra parece por lo que estoy escuchando que la gran mayoría están optando por formulario 1 a ver que levanten la mano quien quiera el formulario 1 y de esa manera vemos cuántas manos levantadas hay y ya podemos tomar la decisión creo que sería lo lo conveniente porque también muchos están diciendo que continuar con la parte que está como viene planeado si nos pueden hacer el favor de levantar la mano donde dice mano arriba como dice aquí levantar la mano en la opción para poder ver para poder ver cuántas manos se levantan en la aplicación por favor en la parte donde se donde se pone la cámara y el y el sonido ahí nos aparece levantar manos y le dan si le dan ahí clic para poder ver las manos levantadas listo maestro también no me aparece esa opción creo que no tengo actualizado los yo considero que si lo hacemos de esa manera tal vez no se llegue a un consenso entonces lo ideal sería que se elija por cualquiera de las dos opciones para que también el tiempo no sea una desventaja y no sea un contratiempo también sí ok es que miren por lo que yo escuché al momento de que nos hicieron favor de emitir su opinión por amplia mayoría escuché que los que los que más expresaron son los que optan por un iniciamos de cero ¿verdad? de un formulario básico lo que pasa es que en el chat aparecen las manitas levantadas ahí se ven ¿cuántos tienen la mano levantada y cuántos no? pues sí como se comentó son mayoría los de el número uno desde cero entonces si se va a optar por ese adelante con eso bueno ok entonces este vamos entonces vienen por al menos lo que está llegando aquí ya en el chat de lo que nos están haciendo favor de manifestar pues sigue la misma tendencia la gran mayoría la inmensa mayoría este casi unánime salvo uno o dos opiniones en contrario están opinando que trabajemos el el este el básico ¿verdad? entonces pues parece que sí pero ahí dice formularios de google 2 cuando uno se inscribió o sea hay que respetar lo que ustedes ya tenían planeado desde mi punto de vista no sé ¿qué opinan los demás? yo opino lo mismo que sea como se tiene planeado buenos días a todos considero que el el 2 que estamos tocando ya está totalmente programado está organizado y debemos de tener los antecedentes correspondientes si nosotros para qué nos inscribíamos y con mucho respeto lo digo sí sí Carlos creo que hay que irnos como lo teníamos programado por respeto a las personas que que entraron sabiendo que era formularios 2 bueno entonces miren va muy bien maestra vamos a hacer algo voy a tratar de darle una una orientación rapidísimo como abrirlo donde estemos viendo cuestiones este digamos básicas pero 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 también vinculado con con cuestiones de de los formularios ya seccionados que era lo que teníamos pues programado este con eso iniciar el día de hoy verdad entonces bueno vamos a darle entonces este y y y bueno pues vamos entonces ya estábamos este a ver perdón tengo aquí otra propuesta de Oscar me dice Oscar que si gustan podemos seccionar en dos partes él puede ahorita le abrimos una liga para que él dé acceso y a los que quieran formularios uno podrían ingresar con él les interesa que hagamos esta esta opción para que todo mundo quedáramos contentos con la con la capacitación si estoy de acuerdo bueno entonces déjenme generar ahorita la liga y ahorita se las pongo gracias hasta luego estamos ahorita te paso la liga muy bien si gracias maestro Oscar un saludo este bueno estamos sal y vale gracias entonces bueno vamos a a este a crear un formulario nuevo los que nos quedamos entonces seguimos de acuerdo vamos a dar entonces clic en el lanzador el uno lo va a trabajar dos muy bien entonces ya ya estamos ahí todos estamos de ahí nuestro formulario sin título sí maestro sí ok entonces ya vamos a llevar ya la secuencia ok bueno entonces vamos a trabajar un formulario seccionado de acuerdo este alguien tiene la experiencia de qué es esto de un formulario seccionado lo han escuchado no lo han escuchado lo han hecho no lo han hecho este tienen idea de qué es no yo no profe bueno sí pues va por partes como su nombre lo dice acá una sección y continúa con la segunda sección y ahí vamos agregando diferentes tipos de preguntas ok maestro usted si lo ha trabajado verdad así es muy bien bueno esperemos ojalá le podamos compartir algunos tips verdad este y no se nos vaya aburrir maestro no se nos vaya a cansar nada de eso carlos muchas gracias muy bien al contrario gracias entonces lo primero que vamos a hacer este mi proyección si se está viendo bien verdad creo que sí sí ok muy bien muy bien entonces lo primero que vamos a hacer es darle nombre y le vamos a poner aquí primer formulario seccionado de acuerdo en el título del formulario primer formulario seccionado muy bien y aquí en este caso cuando tenemos la intención de de trabajar este un formulario pues este lo que es la descripción pudiera ser algo importante verdad antes antes de pasar a la descripción ya de de nuestro formulario como tal donde especificaríamos la intención de este formulario lo primero que vamos a hacer es vamos a seleccionar si alguien tiene por favor su micrófono si nos hace el favor de silenciarlo muchas gracias este primer formulario seccionado ya está ahora este es el nombre de mi título del formulario pero no es todavía el nombre del archivo como tal de mi formulario para que este nombre se inserte también como o este texto se inserte como nombre del archivo de mi formulario simplemente lo seleccionamos y damos un clic acá en la parte superior acá arriba en la parte superior y al momento de dar clic ese nombre del título se va a insertar como nombre de mi archivo son cosas diferentes este sería ya el nombre de mi archivo formulario y este sería el nombre de mi título de mi encabezado de acuerdo ahora bien aquí hay una opción que nos va a facilitar el guardar nuestro formulario en la carpeta que ya creamos para ello verdad y es este icono este icono que está al lado de la estrella se llama mover a la carpeta rogar rogarles de todo favor si si desconectan su silencia en su micrófono muchas gracias entonces aquí en el icono mover a la carpeta vamos a dar un clic carlitos disculpa otra vez la molestia ya les puse ahí la liga para formularios uno y ya está abierto la otra videollamada para quien quiera hacer el cambio lo puede hacer ok en el chat verdad maestra en el chat lo puse muchísimas gracias carlitos a usted maestra maestras maestros este de favorzote si son tan amables de localizar en el chat está la participación de la maestra luz patricia ramírez aceves y ahí van a encontrar ya la liga para quien por favor se desee conectar este con el maestro oscar y y trabajar ya en el formulario inicial de acuerdo y y de antemano pues un un gran saludo y esperemos vernos pronto maestros de acuerdo muchas gracias ok entonces estábamos en nuestro formulario ya dijimos que lo que íbamos a hacer ahora este era guardarlo entonces nos vamos a este icono damos un click localizamos la carpeta que que acabamos de crear que se llama cursos formulario jornada 2020 damos un click seleccionamos y movemos y ya con ese procedimiento nos indica que nuestro primer formulario seccionado se movió de mi unidad a la carpeta creada es profeso curso formularios jornada 2020 verdad perfecto y este aquí en descripción vamos a simplemente una descripción muy breve vamos a poner aquí formulario dirigido dirigido al personal participante en nuestra jornada de capacitación 2020 ya está muy bien esa sería nuestra descripción claro que aquí es importante porque desde ahí podemos especificar la intencionalidad de nuestro formulario seccionado verdad a quién va dirigido qué se persigue cuál es la intención entonces normalmente la descripción para eso se utiliza muy bien ahora bien la característica de un formulario seccionado es que digamos que podemos hacer dos o más formularios en uno solo esa es la característica que en lugar de hacer dos tres cuatro o cinco por separado le podemos dar una orientación donde en uno mismo quede este queden los dos o los tres o los cuatro o los cinco o hasta más verdad esa es la intención de un formulario seccionado ahora bien lo primero que vamos a hacer es vamos ahora a crear nuestra primera pregunta en este caso la primera pregunta que vamos a utilizar va a ser la de respuesta breve o corta verdad se puede llamar respuesta breve o respuesta corta y pues aquí es importante el nombre verdad el nombre del encuestado muy bien ya está nombre del encuestado aquí en un en un formulario la sugerencia es como tal vez la gran mayoría ya ya han trabajado formularios es este pues del éxito de 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 como vamos a obtener esta las respuestas en esta pregunta es las reglas que demos verdad como queremos que el nombre no lo capturen entonces aquí simplemente pues sería la especificación o la descripción de como queremos el nombre de tal manera la vamos a marcar esta pregunta como obligatoria vamos a darle este tres vamos a irnos a los tres puntos en la parte inferior derecha del bloque de la pregunta y descripción y agrega ya el bloque de descripción y aquí vamos a poner es importante escribas tu nombre en letras mayúsculas en errores de captura e iniciando e iniciando con el apellido paterno ponemos un ejemplo y con esto terminamos la primera pregunta pongo mi nombre ¿verdad? podría ser muy bien ya está ahora bien aquí viene enseguida ya una vez que elegimos el primer tipo de pregunta para el nombre y especificamos como queremos que nos responda ¿verdad? para que haya el menor número de errores estamos listos para generar la siguiente pregunta entonces nos vamos al botón más ¿verdad? agregar pregunta y en un curso seccionado digamos que esta es la como la clave de nuestra de nuestro formulario seccionado aquí es donde de alguna manera vendría como la la parte este más importante del éxito de nuestro formulario depende de cómo estructuremos esta siguiente esta siguiente pregunta ahora bien si soy maestro frente a grupo pudiera levantar a la mejor una encuesta donde este no sé si fuera maestro de secundaria pudiera hacer un formulario seccionado donde pudiera incluir respuestas de los tres grados que imparto supongamos 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 que soy docente de la asignatura de matemáticas y voy a impartir este y imparto clases a alumnos de primero de segundo y de tercero entonces pudiera desde aquí crear un formulario seccionado dirigido a esos tres grados con preguntas muy específicas para cada grado de acuerdo a lo que quiero obtener pero si me lo permiten ahorita la intención que le vamos a dar que igual repito si fuéramos maestros frente a grupo le pudiéramos dar esa intención ahorita vamos a crear un ejercicio pensando hay directivos hay supervisores hay directores hay ATP aparte de docentes frente a grupo ahorita maestras maestros o todos son maestros frente a grupo con dirección de dirección de todo habemos bueno miren le vamos a dar esta intencionalidad pero recuerden que lo que comentamos es que se le puede dar cualquier uso sin importar el tipo de función que tengamos de acuerdo entonces aquí lo que vamos a preguntar es lo siguiente simplemente para comprender lo que es un formulario seccionado vamos a manejar un ejemplo muy sencillo tipo de tipo de función muy bien tipo de función efectivamente aquí el tipo de pregunta que me interesa el que necesito o necesitamos es opción múltiple de tal manera en el tipo de función aquí voy a poner primera opción directivo imagínense imagínense que es una encuesta que quiero levantar yo Carlos con ustedes ¿verdad? este siguiente docente frente a grupo maestro perdón sí maestra dígame este fíjese que estoy haciéndolo por medio del celular este porque se me facilitó en el celular pero sin embargo no encuentro la opción de los íconos donde aparece el más para seguir haciendo más preguntas ¿sabe cómo sacarlo en el celular o nada más se podría hacer dentro de una computadora o una la este o sea que nomás le da un tipo de pregunta y no le permite cambiar el tipo de pregunta maestra o sea me da de opción múltiple eso pero ya ve que del lado derecho usted tiene varios íconos donde viene este marcado el signo de más y eso es donde lo donde lo pudiera sacar pero es muy probable que no se lo presente maestra pero ya le está dando un automático la de opción múltiple sí de momento es lo que necesitamos mire la verdad la verdad honestamente mucho depende también del sistema operativo que tenga el celular y le soy honesto a veces los celulares como su sistema operativo es diferente muy diferente al de una pc a veces hacen cosas raras mire le pongo un ejemplo si trabajamos por ejemplo en mid con el celular es muy complicado a través de la aplicación de mid con el celular compartir pantalla o de hecho casi ninguna versión del sistema operativo se puede sin embargo si trabajan con zoom generalmente el zoom con celulares con el sistema operativo android es muy noble y en zoom si le permite compartir pantalla entonces hay sus sus diferencias pros y contras pero si es muy probable maestra que por las características ahorita de de como se alojó el mid en su teléfono es muy probable que si no le presente todo el universo de opciones que tenemos nosotros en la pc para hacerlo hacer en la computadora muchas gracias maestro dígame maestra puede ser que si le ponen la función rotatoria la pantalla y ya se pone de manera horizontal quizá haya más espacio y aparezca gracias por la recomendación maestra muchas gracias maestra ok pero de preferencia si tienen la opción y pueden mejor este si tienen esa posibilidad mejor traten de trabajar en una computadora maestra de preferencia ok muy bien entonces ya ya hicimos este las la 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 digamos este la pregunta que nos va a permitir seccionar nuestro formulario de tal manera que la intención a partir de este momento va a ser que cuando la persona responda que su tipo de función es directivo nos dirija a una sección determinada de nuestro formulario si nos responde que el docente es frente al grupo nos dirija a otro apartado y este la opción 3 sería ATP ok muy bien ahora este ya ya tenemos generada digamos la la pregunta que va a ser como el eje ahora bien eh en este momento yo y bueno y ojalá para bueno no sé si hay alguien más que tenga este celular este trabajado con el celular pero ojalá les permita hacer lo siguiente en el en la barra de de menú flotante de herramientas de nuestro formulario la última opción es la la que la que tiene como dos barritas verdad y aquí es donde vamos a dar un clic es decir vamos a agregar sección muy bien y vamos a trabajar de la siguiente manera puesto que que queremos pues este manual y un servidor compartirles los tips que lo más que se pueda la sección 2 la acabamos de crear esta sección 2 va a corresponder a directivo luego vamos a crear la sección 3 que correspondería a docente FTE grupo y luego la la sección 4 muy bien la sección 2 la vamos a construir en forma manual la sección 3 la vamos a construir copiando preguntas de la sección 2 a la 3 y la sección última la 4 la vamos a hacer de golpe y porrazo copiando una sección completa es decir copiando la sección 3 o haciendo una copia de la sección 3 completa para que pase y cree la sección 4 de tal manera que vamos a ver esos tres procedimientos primero sección 2 la hacemos a mano en forma manual sección 3 copiamos preguntas y sección 4 la vamos a hacer construyéndola de tajo copiando la sección completa de acuerdo entonces ya creamos nuestra sección 2 en la sección 2 vamos a ponerle título y el título va a ser que está va a corresponder a directivo muy bien correcto enseguida ya tenemos ya tenemos el título de nuestra sección 2 la siguiente pregunta que vamos a activar a crear agregar pregunta va a ser ahora un tipo de pregunta de opción respuesta breve o corta y aquí lo que le vamos a preguntar simplemente vamos a preguntarle número descripción nada aquí lo vamos a dejar así y aquí le vamos a poner número de docentes frente a grupo ok ya está aquí igual este como comentario el número de docentes frente a grupo obviamente pues este es directivo debe si es director tiene tanto si es supervisor pues va a tener este más verdad en el ámbito de su responsabilidad miren en este tipo de pregunta la vamos a marcar como obligatoria también y esto nada más se los comento como un comentario descripción simplemente sería que no lo vamos a hacer si el tipo de pregunta merita una descripción todavía más clara más específica activaríamos esa opción de descripción y esta opción de validación de respuesta sobre todo cuando se trabaja con respuestas breves o de párrafo se puede condicionar a que en este caso si por ejemplo yo sé que por el tipo de pregunta lo que me tiene que responder sería este con número entonces yo aquí simplemente le digo a ver número superior a pues en este caso pudiera ser superior a 1 pero no me interesa esa opción de número me interesa la opción de largo luego me dice máximo número de caracteres y aquí por ejemplo yo le puedo poner 2 de tal manera que la edad verdad simplemente pues no puede no creo que sea que una persona exceda de 99 años entonces con con número máximo de caracteres que serían 2 sería más que suficiente verdad entonces aquí igual si la persona intentara atraer capturar más de 2 caracteres aquí nosotros podemos poner un mensaje donde le estamos dando la descripción del error maestro maestra o persona encuestada limítate solo a escribir o a capturar 2 caracteres para eso sirve esta opción de validación de respuesta si ustedes por ejemplo en un cuestionario en un formulario trabajaran con una opción de párrafo y quieren que la la respuesta no se extienda tanto de igual manera podrían activar la opción de párrafo la opción de validación de respuesta y pueden el párrafo dejarlo predeterminado a que no escriban más de 100 caracteres o más de 150 caracteres o más de 50 o de 80 y obviamente si la persona al momento de estarnos respondiendo nuestro formulario excede de igual manera nosotros aquí también pudiéramos ponerle la leyenda de que le aparezca esa leyenda cuando exceda o le marque esa inconsistencia o ese error vamos bien hasta aquí maestros queda claro esto de validación de respuesta sí sí muy bien gracias es muy probable que a lo mejor esta no es tan conocida no es tan utilizada y es probable que a lo mejor no la supieran ¿verdad? por eso se los quise comentar muy bien pero como no es el caso ahorita simplemente lo vamos a dejar así que este número de docentes frente a grupo y que respondan con una cantidad numérica ¿verdad? que dijimos bueno de igual manera si fuera el caso lo repito número largo y aquí le ponemos simplemente dos ¿verdad? y que quede así número máximo de caracteres dos la podríamos dejar no hay problema ahora bien vamos con la siguiente pregunta la siguiente pregunta este vamos a preguntar aquí especifica las diferentes actividades o funciones que realizas en línea ok sería a distancia ¿verdad? muy bien especifica las diferentes actividades funciones que realizas en línea y le vamos a poner entre paréntesis a distancia y ya está muy bien este tipo de pregunta lo vamos a dejar como párrafo y aquí por ejemplo si pudiéramos lo de validación de respuesta la opción que nos interesa es largo y aquí simplemente lo vamos a dejar a que a que no exceda de 100 caracteres y aquí le vamos a poner excediste excediste la la captura máxima de caractereza muy bien ¿vamos bien? estoy maestro correcto entonces esto de validación de respuesta creo que con esto queda claro ¿verdad? es decir mientras no me exceda de los 200 de los 100 caracteres no hay problema si se excede le va a aparecer este mensaje muy bien siguiente pregunta dijimos que la sección no la íbamos a estar construyendo en forma manual ya la sección 3 no vamos a copiarlas ¿verdad? y ya con esta última pregunta terminamos la sección 2 y vamos a ponerle aquí menciona muy bien menciona las aplicaciones de Google las aplicaciones de Google que utilizas y el uso que les das aquí a lo mejor pudiera ser lo mismo simplemente la validación largo y aquí le vamos a dar chance de unos 200 ¿verdad? y aquí por ejemplo podemos exactamente copiar nos vamos a la a la que ya tenemos creada seleccionamos control C nos venimos a la que estamos creando y control V ¿verdad? y la misma la misma regla excediste la captura máxima de caracteres inclusive pudiera ser permitidos ¿verdad? el 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 ok ya está y acá igual a lo mejor aquí también me faltó eso muy bien ya está y ya tenemos la sección 2 ahora vamos a hacer la sección vamos a crear la sección 3 si ustedes al igual que yo tienen este este bloque de de pregunta agregado en forma automática y a mí pues a veces siento como que me estorba no sé si ustedes también tengan al final así como yo este este bloque de pregunta agregado en forma automática nos lo pone en forma este automática porque cree que nos está ayudando para de una vez darle clic sobre él y ya elegir el tipo de pregunta ¿verdad? pero como ya no quiero otra pregunta en esta en esta sección entonces lo que vamos a hacer es simplemente eliminar ese último bloque aquí en el en el sexto en la parte inferior ¿verdad? del bloque de pregunta está el sexto nos ubicamos allí y eliminar muy bien ahora vamos a crear la sección 3 ¿me quiere decir alguien donde creo la siguiente sección? ¿qué hay que hacer? para crear la sección 3 ya tenemos la sección 1 que esta sería obligatoria para todos en las barras igual perfecto en las barras muy bien maestro muchas gracias de tal manera que ya tenemos la sección 3 la sección 3 va a corresponder a docentes frente a grupo entonces aquí vamos a poner ahora docentes frente a grupo muy bien docentes frente a grupo y este igual no vamos a agregar descripción y nos vamos nuevamente a agregar pregunta de tal manera que ya una vez de que tenemos la descripción de la sección 3 dijimos que aquí lo que íbamos a hacer íbamos a copiar ¿verdad? entonces este vamos a copiar esta pregunta y luego la vamos a corregir de tal manera que una vez que ya creamos nuestro título ¿verdad? esta igual ahorita ya no me interesa tenerla este bloque quiero que solo quede lo correspondiente al título de mi sección 3 de tal manera que este bloque de pregunta que me insertó o que a lo mejor inserté yo en la sección 3 lo voy a eliminar y solo me va a quedar mi título correspondiente a la sección 3 y ahora sí regreso a la sección 2 donde está la pregunta de este número de docentes frente a grupo la activo y aquí ya hay una opción que es duplicar esta el icono que está a la izquierda del cesto de eliminar ¿verdad? simplemente vamos a duplicar esta pregunta y le damos un clic ya está de tal manera que entonces ya tenemos la original y la copia y esta copia ahora me la voy a llevar a la sección 3 que es lo que necesito ¿verdad? de tal manera que la voy ahora a arrastrar la voy a arrastrar y la voy a depositar en el apartado que corresponde a la sección 3 vamos bien hasta aquí maestras maestros ¿podemos continuar? sí adelante muy bien adelante maestro gracias muy bien al contrario muy bien y entonces este estando aquí en nuestro permítanme ¿qué hice? permítanme creo que me salí por error ya está ok muy bien entonces este ya ya tenemos entonces aquí este nuestra nuestra pregunta duplicada y la vamos a corregir como es docente frente a grupo ya no va a ser entonces número de docentes le vamos a preguntar número de alumnos ahora bien si fuera un maestro de secundaria ya estos dos caracteres tal vez no sean suficientes ¿verdad? este y ya no le vamos a poner frente a grupo a ver vamos viendo ¿qué fue lo que copiamos? número de docentes frente a grupo por ejemplo aquí en el directivo fíjense cómo dice número de docentes frente a grupo no aquí lo que tendríamos que hacer en la de directivos en la pregunta sería número de docentes a su cargo ¿verdad? y entonces pudiera ser que si fuera un supervisor en la sección dos de tres que es directivos este campo que acabamos de crear que está limitado a dos caracteres ya no sea suficiente entonces para no complicarnos y que quede abierta vamos a quitar la validación era nada más mostrarles cómo pudiera funcionar y ahora sí parece que sí nos quedó bien directivos número de docentes a su cargo docentes frente a grupo número de alumnos a su cargo ¿verdad? creo que ahora sí ya quedó la pregunta clara número de docentes a su cargo muy bien docentes frente a grupo número de alumnos a su cargo y de igual manera este si fuera un maestro de secundaria a lo mejor puedes exceder cien, doscientos no sé trescientos ¿verdad? si tiene tiempo completo entonces de igual manera la validación de respuesta la vamos a quitar pero ya sabemos cómo utilizarla y en qué casos a lo mejor el día de mañana la pudiéramos utilizar esa validación ahora bien vamos a copiar la siguiente que sería ahora especifica las diferentes actividades o funciones que realizas en línea o a distancia ¿verdad? y entonces aquí lo que vamos a hacer es copiarla de igual manera y la vamos a arrastrar como ya lo hicimos ya la tenemos copiada y ahora vamos a arrastrarla y traerla a la sección tres ¿de acuerdo? muy bien muy bien y fíjense que aquí por alguna razón no sé a ustedes yo creo que no les pasó esto estoy observando que tal vez cometí un error pero la pregunta que había creado correspondiente al mencionar las aplicaciones de Google que utilizas y el uso que le das ya no la veo entonces lo que voy a hacer rápidamente creo que ustedes no la perdieron pero creo que yo sí rápidamente la voy a crear aquí en la sección 2 me la está creando acá ¿verdad? ok esta la voy a eliminar y esta la voy a eliminar ya está ahora sí regreso activo este bloque y ahora sí agrego otra y esta es la que me perdió tiene que ser de párrafo y era donde había preguntado menciona las aplicaciones simplemente la vamos a dejar así las aplicaciones ¿qué utilizas? ¿profe? sí dígame maestra una pregunta sí dígame uno de los pasos mal yo solamente me parece que arrastré entonces me brinqué el paso de copiar este pequeño paso no lo vi ok y estoy arrastrando nada más entonces no lo tengo y lo tengo que crear sí no se preocupe mire maestra vamos ahorita lo corregimos con todo gusto mire en la no tiene que en la sección 2 que es lo que estamos haciendo ahorita copiando a la 3 corresponde a directivos número de docentes a su cargo especifica las diferentes actividades y menciona las aplicaciones eso sí lo tiene ¿verdad? ok lo que no supo fue como que estoy arrastrando no estoy o sea no lo copio antes de arrastrarlo ok entonces lo primero que tiene que hacer maestra es hacer hacer una copia y lo vamos a hacer ahorita un duplicado mire por ejemplo en la sección 3 ahorita a mí la pregunta creo que a todos la pregunta que nos falta llevar para allá y lo vamos a hacer a su duda es esta última menciona las aplicaciones de Google es decir me interesa la misma pregunta tanto en directivos como en docentes frente a grupo entonces ¿qué vamos a hacer? no la vamos a arrastrar en forma directa primero hay que crear el duplicado ¿de acuerdo? gracias una vez de nada que creamos el duplicado ahora sí la vamos a arrastrar hasta llevarla a la parte final de la sección 3 de tal manera que ahora sí ¿verdad? parece que ya tenemos completa nuestra sección 1 que es la obligatoria la sección 2 que es directivos y la sección 3 que son docentes frente a grupo y ahora todavía lo vamos a hacer más sencillo vamos a crear ahora vamos a duplicar una sección completa es decir habíamos dicho que la sección 2 la íbamos a construir en forma manual la sección 3 la íbamos a construir copiando preguntas ¿verdad? y ya lo hicimos de esa manera y que la sección 4 que todavía no creamos la vamos a hacer completita copiando la sección ¿cómo lo vamos a hacer? aquí del título de la sección 3 aparecen estos 3 puntos ¿verdad? en el título de la sección 3 aparecen estos 3 puntos le vamos a dar un clic ahí y simplemente lo que vamos a hacer es elegir la opción duplicar sección y al momento repito de estar en la misma dirección del título correspondiente a la sección 3 simplemente le vamos a dar un clic ahí en duplicar sección y vamos a observar que ya nos creo ya no dice 3 de 3 ahora dice 3 de 4 porque la sección 4 ya no la copió en forma completa en forma íntegra ¿verdad? y entonces aquí vamos a corregir y vamos a poner ATP que es la última sección ¿verdad? que sería esta última tipo de función ATP la sección 2 corresponde a directivo la sección 3 a docente frente a grupo y la sección 4 ATP entonces estamos en la sección 4 ATP y este aquí por ejemplo una duda que tengo es si alguien si alguien de ustedes fuera ATP número creo que ustedes trabajan quien hace ATP pues trabaja con docentes ¿verdad? trabaja con directivos y también en algunos casos también trabaja con este con alumnos ¿verdad? entonces este simplemente aquí para no complicarnos vamos a número de docentes bueno podemos este número de docentes pues no exactamente a su cargo lo que sería es número de docentes ¿cuál sería el término correcto cuando con un ATP trabaja con el universo de docentes número de docentes con los que número de escuelas con las que atienden puede ser que asesoras ¿no? número de escuelas que asesoras perfecto me pare me gustó eso si están de acuerdo muy bien maestro gracias número de docentes que asesoras me gustó si están de acuerdo lo dejamos así ¿les parece? gracias maestro por su sí está bien gracias muy bien entonces sí maestra dígame tengo una duda ¿cómo copió toda la sección 3? la sección 4 ¿verdad? tengo dos pantallas abiertas entonces no alcancé a visualizar donde ah sí maestra no se preocupe con todo gusto lo comento mire es muy sencillo cuando usted quiera copiar una sección completa maestra este imagínese que la sección 4 no existe todavía entonces lo que hicimos nos dirigimos a la sección 3 y aquí en el encabezado de la sección 3 maestra hay tres puntos estos tres puntitos que están aquí simplemente le dimos un clic y nos aparece este listado y la primera opción maestra es duplicar sección en cuanto usted dé clic en esa opción de duplicar sección la sección duplicada la va a aparecer en la parte inferior en la parte de abajo maestra ok muchas gracias así de sencillito es ahora bien ahora sí viene la clave de nuestro formulario seccionado de lo que vamos a hacer a continuación digamos que lo primero ya lo tenemos que fue seccionarlo la segunda parte importante es los criterios que vamos a dar para que entonces sí cuando la persona responda que es directivo solo y únicamente lo dirija a la sección que le corresponde no va a tener que andar divagando por otra por otro apartado del formulario por otra sección entonces en tipo de función vamos a dar un clic por favor nos vamos a subir hasta hasta la parte de arriba de nuestro formulario a la sección 1 que va a ser la obligatoria y donde donde tenemos el tipo de pregunta opción múltiple que dice este tipo de función vamos por favor a dar un clic ahí en esa pregunta en ese bloque de pregunta y nos vamos a ir a los tres puntos a los tres puntos de la parte inferior derecha de nuestro bloque de pregunta vamos a dar un clic y entonces aquí viene la clave de todo maestros y maestras hay que elegir la opción ir a la sección según la respuesta ¿de acuerdo? repito fuimos a tipo de función de la sección 1 que dijimos que iba a ser como la llave maestra que a partir de ahí nos va a dirigir al formulario este de nuestra a la sección de nuestra de nuestro interés dependiendo el tipo de función de la persona y entonces repito nos vamos una vez que ya activamos ese bloque de pregunta nos vamos a los tres puntos damos un clic y vamos a dar clic en la opción ir a la a la sección según la respuesta y entonces yo les pregunto ¿directivo a qué sección debe de ir? a la dos a la dos entonces nos vamos al lanzador cuando dimos opción clic a la opción ir a la a la a la sección según la respuesta nos activó estos lanzadores ¿verdad? o estos este indicadores de selección vamos a dar clic al primero y como ustedes acertadamente me dijeron irte a la sección dos siguiente docente frente al grupo irte a la sección tres perfecto muy bien excelente maestras maestros y ATP irte a la sección a la cuatro cuatro perfecto muy bien y prácticamente ya están dados los criterios creo que ahí la llevamos ¿de acuerdo? ahora viene algo muy importante enseguida ya lo tenemos seccionado correctísimo ya tenemos el criterio para que según la función de la persona del trabajador del docente se vaya donde le corresponde ahora bien nos interesa que eh cuando cuando la persona responda ya por ejemplo si yo fue directivo me va a llevar a la sección dos ya estoy en la sección dos ahora me interesa que esa persona cuando termine de respondernos a la última pregunta que es esta correspondiente a los directivos cuando cuando responda a la última pregunta correspondiente a directivos ya no le deje seguir avanzando en el formulario sino lo que le permite enviarlo de tal manera entonces que vamos a dar un clic en este lanzador al final de la sección dos donde dice después de la sección dos ir a la siguiente sección ahí lo que nos interesa es opción enviar el formulario es decir cuando estés tu directivo respondiendo nuestras preguntas y llegues al final de lo que te estamos preguntando la última pregunta ya no vas a seguir avanzando queremos que te muestre el botón enviar el formulario vamos a hacer lo mismo con la sección tres de cuatro después de la sección tres ir a la siguiente sección enviar el formulario de tal manera que la sección dos y la sección tres se les da el mismo criterio a la sección cuatro de hecho ya no nos está mostrando la opción que nos presentan las las este las secciones este este de arriba verdad las anteriores simplemente porque es la última sección exactamente maestra me adivinó las palabras exactamente porque es la última sección y entonces el botón enviar de esta última sección correspondería a este este botón enviar hagan de cuenta que por por default en forma automática se va a venir y va a corresponder a este último apartado que es la sección cuatro de acuerdo ahora bien ya lo seccioné ya di los criterios verdad si activo mi pregunta de del tipo de función ya di los criterios ya este ya en la sección dos le dije contéstame enviarlo en la sección tres también contéstalo enviarlo y enviarlo y este y en la sección cuatro también ya va a estar el botón de enviar ahora me interesa antes de empezar a configurarlo y tener ya la seguridad que está listo para enviárselo a mis encuestados quisiera observarlo el irme al apartado para verlo como lo vería la persona encuestada y hacer la prueba o las pruebas respectivas de que mi formulario estructuralmente y en funcionamiento está funcionando correctamente entonces aquí nos vamos a ir al ojo nos vamos a ir hasta la parte superior de nuestro formulario y aquí en los encabezados este en el encabezado de mi formulario hay este ojito que es vista previa le vamos a dar clic ahí y nos va a llevar al apartado donde este definitivamente nos va a mostrar cómo lo estaría viendo la persona encuestada de tal manera que lo que necesito primeramente es aquí ya no me está poniendo sección 1 pero sé que corresponde a la sección 1 ¿verdad? de tal manera que es ok respóndeme aquí simplemente a manera de prueba ustedes pueden hacer lo mismo que yo me pueden seguir no hay necesidad que lo escriba como lo estoy solicitando de momento esto es para mí no pasa nada lo que necesito es nada más comprobar que mi formulario en cuanto a su estructura me está funcionando correctamente y me está llevando a los apartados que yo deseo entonces aquí el requisito es que llene el campo simplemente de momento ahorita manera de prueba le voy a poner mi nombre y voy a decir que soy directivo ok así lo estaría viendo la persona encuestada que está respondiendo en este momento que es directivo siguiente le vamos a dar siguiente y aquí la clave es que efectivamente me está llevando al apartado de directivo me va a responder y esto es lo importante botón enviar excelente de tal manera que ya no le está dando oportunidad de que este de que se vaya pues a más adelante sino que ya me respondes y envíalo muy bien ahora me voy a regresar y al regresarme ahora le voy a marcar la siguiente opción se llama Carlos sí porque lo que me interesa es solo tener el dato con información el campo con información ahora eres docente frente a grupo ajá ok siguiente efectivamente también me lleva al apartado correspondiente y también me presenta el botón enviar es decir respondo la última pregunta correspondiente a este docente frente a grupo y lo envío muy bien regreso ahora ¿qué pasaría si la persona me responde que su tipo de función me marca la opción de respuesta ATP entonces siguiente me lleva ATP responde y botón enviar maestras maestros hasta aquí vamos bien todo claro sí todo bien todo muy bien muy claro excelente ¿se les está haciendo sencillo? sí sí maestro sí 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 vamos despacio cuestión de práctica ¿verdad? pero creo que vamos bien es cuestión de práctica simplemente sí maestro pues esta herramienta nos va a permitir sí maestra a la orden ¿quiere preguntar algo? ¿alguien desea preguntar algo? perdón o yo entendí mal ¿puedo continuar? sí continúe maestro gracias sí adelante maestro ok correcto muy bien entonces digamos que la 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 primera y segunda parte ya la tenemos la primera fue crear nuestro formulario su estructura sus criterios sus secciones la segunda parte es ver cómo realmente está cómo lo vería el encuestado y ven vimos que parece que nos quedó very good así lo vería la persona así lo respondería y creo que está funcionando en forma correcta muy bien cuando nosotros abrimos la vista previa el ojo nos abre una una segunda pestaña que es donde estamos aquí en este momento ¿verdad? este activos aquí no me permite editar para para ir nuevamente al apartado de edición para ahora este configurarlo ¿verdad? este que será la siguiente parte necesito regresar al modo de de edición y puede ser que le dé un clic directamente en esta pestaña puede ser que cierre esta para que en automático me lleve a esta o puede ser que de igual manera nuevamente aquí con el lápiz le diga editar ¿verdad? si le doy aquí a lápiz clic editar le digo salir lo que va a hacer ahora es para no confundirnos voy a tener dos pestañas con modo de edición la primera donde lo construí y esta segunda pero las mismas digamos que esta última es una copia pero estamos en el mismo lugar entonces para no confundirnos no tiene caso tener las dos voy a cerrar una indistintamente puedo cerrar cualquiera y lo mismo es muy bien entonces ya tenemos nuestro formulario seccionado ahora lo que vamos a hacer es configurarlo para antes de enviarlo y nos vamos a ir al apartado del engrane configuración muy bien aquí en configuración hay este sobre todo dos cosas que son muy pero muy importantes aquí en configuración en este apartado de general muy bien bueno serían estas dos pero antes antes de comentarles a qué a qué se refieren estas dos opciones que tal vez ustedes también ya lo sepan ¿verdad? este y si no pues lo comentamos lo reforzamos esta primera opción es para si ustedes en algún momento quisieran recopilar las direcciones de correo electrónico de esos encuestados ¿verdad? este yo honestamente pues en este momento no le veo caso simplemente la dejaríamos desmarcada y lo que sí es pero muy muy importante y eso sucede que podemos este ahí este cometer ese ese pequeño pues si no error pues es como una una situación que nos puede llevar a ciertos problemas ¿a qué se refiere esto? este apartado de restringir a los a los usuarios de Secretaría de Educación bla 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 se refiere a que si no pertenecemos al mismo dominio y si lo dejamos marcado y no pertenecemos al mismo dominio es decir que este formulario yo lo mande a personas que tengan cuentas.com cuentas comerciales y cuentas Jalisco Edu ¿qué va a pasar? si yo lo dejo restringido como este formulario se creó desde la cuenta alfacapacitacion.seg arroba Jalisco Edu quiere decir que pertenece al dominio Jalisco Edu y si yo lo dejo marcado las personas que no pertenezcan a ese a ese este dominio no lo van a poder responder les dirá que no tienen permiso para responder a mi formulario puesto que pertenecen a otro dominio si ustedes tienen la duda cuando con su universo de docentes que asesoran con los que trabajan cotidianamente si tienen la duda de que algunos todavía no tengan su cuenta educativa y ustedes van a manejar o van a trabajar con formularios para mandarles ciertas encuestas ciertas ciertos estudios de opinión para ustedes recabar información que sirva para su planeación para sus estadísticas para lo que ustedes quieren hacer muestreos de cómo se encuentra la incidencia en ciertos apartados de sus asesorados pues entonces no la marquen porque si la dejamos desmarcada queda abierta a todo mundo si la marcan solo quedará limitada a que los formularios los puedan responder gente del dominio Jalisco Edu porque ya demostramos que el formulario se generó desde una cuenta Jalisco Edu ¿de acuerdo? entonces en este momento yo lo voy a dejar desmarcado de igual manera para asegurarme que les llegue a todos y a todas muy bien ahora como como lo que deseo es recopilar información y no quiero que se duplique porque si si la dejo abierta las personas van a poder enviar el formulario tantas veces deseen y lo que quiero es limitarlo a una respuesta nada más decir a un solo envío me lo envías una sola vez y hasta ahí llegamos ¿verdad? igual ustedes en la descripción de su formulario donde está el título ¿verdad? dijimos que la descripción principal era muy importante ustedes ahí es donde pueden mencionar que este que solo van a poder responderlo una sola vez por lo tanto les piden con toda la atención que tengan este pues mucho cuidado al momento de analizar las preguntas porque solo podrán responder es decir enviarlas una sola vez ¿verdad? entonces generalmente se deja limitada una respuesta porque de lo contrario si dan permiso que le respondan más de una vez se les van a ir duplicando las respuestas en las este en su base de datos o en o en el historial que ustedes este que más en unos minutos vamos a ver en el historial de respuestas se van a duplicar las respuestas de esa misma persona muy bien ahora las personas que respondan podrán editar después de enviar no no lo voy a marcar que quede así ver gráficos de resumen y respuesta no tampoco me interesa si no lo marco es que no van a tener opción de estas dos este opciones vaya la la redundancia ¿verdad? ahora bien eh todavía no voy a guardar vamos ahora a la de momento así lo dejo y vamos a la presentación oye en la presentación te interesa que la persona muestre la barra de progreso es decir ya te contesté la primera y que te ponga el porcentaje de avance o que te diga ya contestó una de cuatro una de tres una de diez pues a lo mejor si fuera un examen pudiera ser para que el alumno viera su avance ¿verdad? pero en este caso como que no 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 le veo mucho mucha lógica en esto ¿verdad? otra más preguntas aleatorias esto es importante ¿cuándo? bueno si nosotros este estuviéramos trabajando dentro de classroom haciendo un examen como como seguramente lo vamos a hacer en la en la sesión vespertina ¿verdad? una actividad tipo cuestionario que no es otra cosa más que autocalificable tipo examen si podemos darle orden de preguntas aleatorio porque el nombre de la persona no lo necesitamos cuando generamos un cuestionario dentro de classroom queda vinculado a los datos del alumno ¿verdad? entonces por lo tanto no necesitamos especificar el nombre del alumno pero en este caso como lo estamos haciendo digamos dentro de la misma aplicación de formularios si le damos este si activamos orden de preguntas aleatorio ¿qué va a pasar? que el nombre del alumno que es la primera pregunta y que me interesa que esta siempre esté en el primer en primerísimo orden la primera pregunta siempre debe ser pues el nombre de la persona ¿verdad? porque si no imaginen si se mueve pues se vuelve de chile mole y pozole ¿verdad? entonces este sí de momento pues no lo vamos a marcar como aleatorio a menos a menos que la intención fuera esa de que si fuera examen pues las preguntas las mueva pero también que no esté el nombre de la persona porque si no también lo va a mover ¿verdad? entonces no es recomendable en este momento con lo que estamos haciendo en un curso en un formulario seccionado que sea aleatorio muy bien y luego viene cuestionario si nosotros le damos tratamiento de cuestionario que ya les comentaba que en este momento como que no nos preocupa tanto porque vamos a ver un ejemplo en Classroom ¿verdad? entonces de momento pues aquí cada vez que nosotros queramos darle desde afuera de Classroom es decir en la aplicación de formularios a un formulario un tratamiento autocalificable tipo examen sería en este apartado de cuestionario y simplemente al habilitar queda ya habilitado como un este cuestionario como un formulario autocalificable ¿de acuerdo? entonces de momento también este no nos interesa eso sería ya para después o cuando hagamos un formulario tipo examen muy bien y entonces ahorita esto es lo importante vamos a guardar esta configuración y vamos a pensar que ahora ya está listo nuestro formulario formulario para enviarlo ya lo estructuramos por secciones ya le dimos los criterios ya checamos como lo vería el encuestado y vimos ¿maestra? a la orden ¿sí? en cuestionarios entonces ya no le pongo convertir en cuestionario le quito esa sí maestra quítenle por favor mire aquí estamos así lo desactivo se lo estoy proyectando y sí desactívela porque nada más fue el ejemplo ¿de acuerdo? esto es que si el día de mañana de nada maestra esto es para cuando ustedes el día de mañana quisieran hacer un formulario tipo cuestionario desde afuera de Classroom entonces sí lo podrían lo podrían hacer en esa opción de convertir en cuestionario se me ocurre por ejemplo algún tipo de algún tipo de encuesta donde yo como ATP a lo mejor quiero que me arroje ciertos parámetros autocalificables pues ahí sí lo voy a hacer desde fuera de Classroom y pudiera darle ese tratamiento como tipo cuestionario ¿verdad? muy bien entonces ya dijimos que regresamos desactivamos estábamos en general o podemos estar en presentación no hay problema y vamos a guardar ok y ahora Carlos sí maestro a la orden sí estuve jugando ahorita con la cuestión de la configuración y le puse a limitar una respuesta después curiosamente pues me fui al ojito a checar como había quedado a ver si había corregido lo que yo había querido y resulta ser que pues sí corrigió una parte y quise corregir otra y volver a contestar pero como limité a una pregunta ya no me deja contestar nada más como dato curioso ok ahí está ya el comentario del maestro ¿verdad? es decir queda limitado aunque lo corrigió maestro ya no le permitió enviarlo ¿verdad? nomás lo envió una sola vez ¿verdad? así es sí y bueno queda el comentario del maestro de que efectivamente solo quedó limitado a una respuesta muy bien maestro muchas gracias este y bueno ya para enviarlo que sería la parte final nos damos un clic aquí en enviar y este explicamos rápidamente la configuración del envío ¿verdad? igual la recopilación ustedes deciden si la requieren o no en este momento no le veo caso y tenemos tres formas de enviar invitación o de poder accesar a un formulario creado la primera que digamos es la más privada y la que se sugiere ¿verdad? si eso queremos que nuestra encuesta nuestro formulario tenga cierta privacidad ¿verdad? este que no va a ser 100% privado porque basta que aunque yo lo haga por invitación vía correo la persona ingresa y luego ya comparte esa liga a Juan Pérez ¿verdad? y Juan Pérez a lo mejor no era parte de mi universo de encuestados pues ya también Juan Pérez pudiera pudiera responder ¿verdad? por eso la importancia la importancia de que el día de mañana en la medida de lo posible todos tengamos cuenta de Jalisco Edu para entonces y limitar solo y únicamente a que respondan personas de ese dominio ¿verdad? muy bien entonces la primer forma de invitar es a través de correo y dijimos que digamos que es la forma más privada es decir creo mi formulario este aquí es donde incluyo las direcciones de correo que es lo que vamos a hacer a continuación y los invito a que me lo a que me lo respondan muy bien siguiente forma de invitar es a través de una liga este o enlace que es como nos han hecho favor en los inicios de cada sesión es lo que Manuel Manuel les ha compartido es decir este compartirles dos ligas dos opciones de de ingreso al formulario y las dos ligas nos llevan al mismo al mismo formulario de tal manera que este él las tiene acortadas es decir si yo les quisiera compartir la liga para que ingresen a este formulario y nos lo puedan responder desde que yo comparto la liga digamos que queda ya en forma este libre verdad es decir aquí hay nomás una cosa importante aunque yo comparta la liga si el formulario se generó con una este cuenta educativa y yo le puse la restricción que solo y únicamente gente del dominio educativo pueden responderlo aún compartiendo la liga si yo si yo este estoy accesando trabajando desde una cuenta este comercial o simplemente yo no tengo dominio educativo Jalisco Edu no lo voy a poder responder de acuerdo me va a decir que necesito el permiso muy bien pero como desde la configuración lo hice libre entonces queda abierta la liga para que todo mundo lo pueda lo pueda responder queda claro esto verdad este de que aún aún compartiendo la liga si desde la configuración yo determiné que mi formulario solo y únicamente es para que lo respondan personas pertenecientes al dominio Jalisco Edu no importa que compartiendo la liga y Juan Pérez entre si Juan Pérez no tiene este dominio Jalisco Edu no lo va a poder responder va a necesitar permiso muy bien entonces ahora bien este lo que vamos a hacer ahora es lo siguiente aquí la cortamos y hay todavía otros sitios como por ejemplo Bitly que sería B B este discúpenme la expresión pues B de burro verdad B y latina t punto l y bitly es un sitio que nos permite acortar direcciones este url y todavía no lo acarta no lo acortaría un poquito más que esta de tal manera que si yo aquí abriera un sitio de bitly y mi interés es compartirla por medio de enlace yo abro una pestaña me voy a bitly y entonces lo que hago es copio esta liga o inclusive copio esta cualquiera de las dos y distintamente las llevo a mi sitio bitly y todavía me lo va a cortar un poquito más me va a reducir el número de caracteres para que al momento de compartirlo sea todavía más fácil el acceso verdad y por último está la forma de poder ingresar a un formulario a través de un código es decir de un este de un código este que le llaman html si yo tuviera ejemplo si yo tuviera un sitio web las aplicaciones de google también manejan sitios verdad sites son sitios sencillos en su en su estructura en su manejo este sobre todo para que yo docente pueda crear ese sitio y en ese sitio yo le cuelgue lo que crea necesario para que mis alumnos estén viendo la la información que yo deseo y entonces también a manera de este vínculo de este código de este vínculo yo puedo también llevar este vínculo a mi sitio web a mis sites y ahí depositar este el vínculo o la o la liga perdón o el código el vínculo o el código y desde ahí también pudiera entrar con un clic a mi formulario entonces serían las tres maneras por vínculo por enlace o por invitación lo que vamos a hacer en este momento va a ser voy a permitirme rápidamente este seleccionar pero pregúntales porque me faltan los correos de Alondra de María Rebeca y los están abajo 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 ok muy bien ok muy bien comenta Manuel que este que la maestra Alondra la maestra María Rebeca y la maestra Lourdes si fueran tan amables de proporcionarnos su correo electrónico en el chat este y ahorita en forma personal les enviamos el formulario de acuerdo también yo no lo tengo pero no tiene no tiene cualquiera maestra comercial no tiene no si tengo el de Jalisco Edu se lo mando pero no este el internet me sacó y me perdí como a las 9 al inicio ah ok maestra si este entonces cuando tenga una chancita ahorita maestra para poder enviarle el formulario si nos puede hacer favor en el chat de de escribir su su correo igual para la maestra Londra para la maestra mi correo mi correo de Jalisco verdad Jalisco Edu puede ser de preferencia el de Jalisco pero si no el de el punto com pero de preferencia el de Jalisco si son tan amables gracias de nada entonces lo que vamos a hacer aquí es control c voy a ir a a formular este al envío y esperemos que por la cantidad no se vaya esto a a complicar este entonces ya copié los las direcciones de correo va a ser a través de de correo y les va a llegar por invitación a su bandeja de recibidos con la cuenta que se registraron en el en el formulario verdad se los voy a enviar y me dice ah miren todos estos correos me está diciendo que no son válidos porque lo hice con permisos abiertos entonces igual este voy a decirle que aún así aún cuando no sean válidos voy a ver voy a ver a ver si de cualquier manera me permite enviarlos enviar y vamos a ver si permite miren parece que por la cantidad no nos está permitiendo a ver vamos entonces a hacer lo siguiente vamos a ver si con una menos menor cantidad permítanme permítanme maestras no se me vayan a desesperar voy a voy a hacerlo por bloques de 30 y vamos a ver si así si así si logramos que que lleguen cada vez tiene más restricciones por cuestiones de seguridad normalmente cuando hacemos este tipo de actividades en forma masiva las personas que trabajan para Google en cuestiones de seguridad cibernética lo toman como una anomalía porque pues ellos se ponen a pensar y dicen porque de una misma cuenta está invitando a tantos correos en un formulario que para nosotros como docentes podría ser algo muy obvio pero muchas veces para ellos lo toman como una situación atípica a ver vamos bien entonces si maestra dígame maestro yo me lo envié y si me llegó y todo bien si aquí lo que nos está restringiendo un poquito es la cantidad la cantidad de envíos entonces lo que vamos a hacer es de nada vamos a marcar los primeros 30 y vamos a ver si así si nos los permite a ver nomas tengan un poquito de paciencia ok vamos a seleccionar los primeros 30 y nos vamos a a nuestro formulario vamos a pegarlo y vamos a enviarlos maestro si dígame maestra disculpe pero yo ya me perdí después de que envié el formulario a la segunda y tercera sección ya no a partir de ahí me perdí porque quise hacer todo rápido como usted y ya no pude yo no supe ni donde le di para para enviar el formulario o sea si lo pude ver el primero ajá pero pues ya después me perdí ok mire no se preocupe maestra este van a tener el el video todo todo el video de lo que se está viendo tanto el audio como como las imágenes de las de todos los procedimientos que se hacen maestra lo que yo estoy proyectando todo eso va a quedar en el video entonces no se preocupe lo va a tener ahí como respaldo ya al final al final de de la sesión en unos minutitos más les vamos a comentar cuál es el procedimiento para que puedan este accesar ese video ¿de acuerdo? así que no no se nos mortifique una pregunta maestros a alguien les ha llegado el el formulario de ahorita de los envíos que intenté hacer a mí no a algunos algunos de ustedes ya les pudo haber llegado todavía no ¿no? todavía no ¿a nadie? a ver vamos a a nadie ok ¿aquí? no a mí no maestro a nadie a mí no maestro déjenme hacer otra prueba porque parece que eso está tan restringido a ver como de esta cuenta que estamos trabajando la de la de Jalisco Edu alfa capacitación esta que les estoy mostrando a usted sí como lo estamos haciendo en forma masiva estamos haciendo muchas actividades cotidianamente les comento como comentario las restricciones cada vez se actualizan más ustedes cuando trabajen en una cuenta de Jalisco Edu generalmente si las cosas no cambiaron de ayer para hoy les va a dar oportunidad de enviar como límite dos mil envíos por día dos mil correos enviados a dos mil remitentes si la cuenta fuera comercial y no me falla el dato creo que permite mil pero puede ser que para mañana cambien las cosas y no lo incrementen o no lo reduzcan entonces aquí parece que la problemática que nos está surgiendo es este vinculada con con la cuenta voy a hacer un pequeño intento de enviar diez este lo voy a hacer pero ahora de de atrás para adelante o de lo último de lo último para para lo de lo último a lo a lo a lo primero voy a voy a tomar unas diez cuentas unas diez cuentas de correo esas están bien las voy a pegar y las voy a intentar enviar y vamos a ver si ahora sí viaja y este se puede miren por ejemplo aquí de igual manera nos está tomando como que algunas cuentas o bien no las está identificando solo les va a llegar a algunos de hecho igual está dando está dando error ahora vamos a hacer lo siguiente vamos a ver si por medio de de vínculo de acuerdo entonces aquí a lo mejor la conclusión va a ser que cuando tengamos este tipo de problemas por la cantidad lo que vamos a tratar de hacer es enviarlo a través de un vínculo verdad y este permítanme rápidamente voy a a mostrarles el sitio de de bitly aprovechando que surgió esta problemática vamos a tratar de acortar aún más la dirección url para que entren por medio de ella de acuerdo miren ya estoy en bitly aquí está la dirección bitly de hecho cometí un error les dije bit.ly no es verdad es bitly.com parejito verdad nada más bitly.com y aquí está la la barra donde me va me va a permitir acortar entonces que voy a hacer regreso a mi a mi configuración del formulario voy a copiar esta este vínculo lo voy a llevar a mi sitio de bitly lo voy a pegar y lo voy a cortar y fíjense cómo ya todavía se redujo más si comparamos este esta dirección originalmente estaba así imagínense donde Manuel y yo les compartamos una una un vínculo cuánto no se tardaría en verdad y además los errores que se generarían pero luego dice este formulario te ayudo a cortarla pero para mí sigue siendo extensa entonces la corto directamente y esta se las voy a poner en el chat maestros y entren por favor al formulario por favor a través de la liga intenten responderlo de acuerdo control c correcto muy bien entonces control c y nos vamos al chat y en el chat se las vamos a a incluir maestros y ya está y traten de ingresar y contestar el formulario el tiempo nos está ganando pero simplemente con las primeras respuestas que lleguen explicamos dos tres minutitos que es lo que queremos y este y damos ya un espacio a preguntas y respuestas muy breve para luego ya hacer el cierre formal de la capacitación de acuerdo entonces de todo favorzote ingresen a la liga este traten por favor de responder al formulario y vamos a observar en lo que ya estoy proyectando voy a regresar este a a mi formulario me voy a ir al apartado de respuestas y vamos a observar aquí en el apartado de respuestas cuando empiecen a llegar una dos tres y sobre eso comentamos y repito y luego ya una vez que comentemos eso abrimos un pequeño espacio para preguntas y respuestas y luego hacemos el cierre si son tan amables muchas gracias muchas gracias a usted maestro no gracias a ustedes maestra ha sido un verdadero placer muchas gracias miren por ejemplo ya llegó una este ya llegó una respuesta este dicen que que los buenos ejemplos se deben de de seguir y de de reconocer ¿verdad? y le felicitamos al maestro Pedro González ya ya nos llegó ya nos hizo favor de de responder nuestro formulario eh profe fui yo es un nada más por llenar eh detecté un pequeño errorcito ahí por eso la una de las respuestas dice puras casas porque le pusimos que teníamos que meter un texto de cien cien caracteres algo así a ver hasta que pude hacer todo ese puño de letras ah ok entonces la sugerencia es que mejor quitemos la validación de respuesta ¿verdad? sí ok entonces lo hago lo actualizo y automáticamente maestro ya va a quedar este actualizado y si gusta ahorita este deshabilito la opción de una sola respuesta para que nos lo pueda enviar otra vez maestro Pedro entonces aquí la vamos a quitar este acá ya está en la 3 ya está aquí la quitamos y en la 4 ok para evitar esos conflictos maestro parece que ya quedó ya quedó este inhabilitado todo lo correspondiente a validación voy a actualizar muy bien me voy a la configuración muy bien nos vamos a la configuración y maestro Pedro ya ya este quité la la este la opción de limitar una respuesta para que pueda volver a enviarlo muchas gracias profe disculpa en donde después de la cantidad de alumnos la siguiente donde donde pides especificar qué actividad realizamos no no me no me permite porque dice que me me paso con el número de caracteres si ya le va a permitir maestro ya actualice ya lo puedo hacer si mire nada más un comentario ahorita ya a raíz de su comentario eliminé lo de validación de respuesta para que ya no tengan esa esa problemática y lo que hice yo fue aquí actualizar en carga de página de nuevo de la recomendación en que hagan lo mismo este actualice nuevamente su página y ya lo van a poder volver a contestar maestro en forma correcta y que y que bueno que se contestó ¿verdad? ok gracias gracias a usted maestro este y bueno miren ya nos lleva ya nos llegaron las nos están llegando las sí a la orden maestra esta misma pregunta que comenta ay el maestro en la misma pregunta que comentaba el maestro sí que dice que se excedieron los caracteres eh habíamos pues que no más de cien caracteres creo pero no aceptan ni uno solo sí lo que hicimos ahí tendríamos que modificar en el formulario ya lo que hice fue posiblemente fue porque este lo dejamos y creo que en largo y teníamos que ver especificado este ya la borré pero no recuerdo si pusimos largo o número parece que ahí estuvo el error en que no quedó configurada de forma correcta pero para no para evitar en el formulario y se actualiza perdón maestro que le dé la maestra para atrás y se actualiza el formulario y ya puede ok dice sugiere el maestro dos cosas bueno la que sugiere el maestro es que simplemente regrese en su navegador maestra y luego y ya se va a actualizar de hecho yo ya actualicé la configuración y ya ya no va a tener problema porque ya lo actualicé y la otra es que como yo ya actualicé para que a ustedes también se les refleje su formulario ya con los cambios en este apartado de de cargar página de nuevo si le dan ustedes también click a su propio formulario al que al que me están respondiendo si le dan click aquí en cargar en cargar página de nuevo van a observar que en automático este se vuelve a cargar se actualiza y ya les va a permitir contestarlo en forma correcta muy bien pues miren muchas gracias al contrario maestras este parece pues que miren ya llegaron 27 27 respuestas me regalan 5 minutitos este y ya hacemos el cierre para explicarles lo siguiente me lo permiten ok claro que si maestro bueno miren gracias primero si ustedes tuvieran el interés de hacer impresiones o imprimir sus respuestas el comportamiento ya de de sus respuestas aquí por ejemplo se están actualizando una vez que están llegando las respuestas y en el resumen es donde vamos a ver el resumen total de respuestas de tal manera que es donde vamos a estar observando este por el tipo de función que fue el tipo de pregunta que fue de opción múltiple nos permite ver el comportamiento graficado verdad este enseguida el a las preguntas de de número de docentes a su cargo como es numérica su comportamiento va a ser de esta manera verdad en seguida estas ya son digamos preguntas tipo abiertas generalmente las preguntas tipo abiertas pues se les da un tratamiento cualitativo verdad se podrían analizar si es más complicado si se le pudiera dar algún tratamiento de funciones estadísticas moda mediana etcétera pero primero tendríamos que hacer un tratamiento previo para darle ese ese uso podemos concluir que cuando ustedes quisieran generar algún tipo de 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 respuesta que les grafique eh pues pudiera ser por un lado este tipo de pregunta la tip la pregunta de de opción múltiple que además de que nos permite realizar exámenes por por el tipo de de características de la pregunta opción múltiple donde solo y una solo una va a ser la correcta y una o más de una pueden ser los distractores es decir las posibles opciones incorrectas si quisieran si quisieran un resumen digamos pues si quisieran un comportamiento en resumen repito general sería en este apartado si quisieran analizar las respuestas en forma individual una por una para ver qué respondió cada persona sería entonces en el apartado de individual y aquí no está para avanzar una dos tres cuatro cinco muy bien ahora bien aquí como comentario eh esto es para para ver este respuestas en forma individual cuando ustedes cuando ustedes decían cerrar su formulario para que ya no les permita ya no les permita a las personas este enviar respuestas aquí lo cierran ahora bien a nosotros nos hubiera encantado al menos trabajar con un complemento que se llama for limited es decir limitar el formulario ¿a qué se refiere esto? no lo podemos mostrar porque desgraciadamente nosotros aquí en la en la red de la secretaría tenemos permisos digamos limitados o por cuestiones de seguridad básicamente no tanto porque no nos quieran habilitar todo lo que necesitamos sino por los candados de seguridad que hay no nos permite trabajar con ciertas herramientas de forma óptima y cuando instalamos complementos se da un comportamiento muy anormal muy inconsistente entonces no es nada práctico trabajar complementos desde desde nuestra red institucional pero les comentamos lo siguiente les dejamos de tarea que si ustedes quisieran programar este el cierre de su formulario en forma automática es decir lo dejo abierto pero yo quiero programar para un día x y para una hora x el cierre automático de mi formulario entonces los voy a escribir busquen ahorita les comento que es un complemento van a por favor a buscar este les estoy abriendo aquí este este archivo y aquí simplemente les voy a escribir el nombre de del complemento es por límite ahorita se los hago más grande bueno este complemento tiene esa función esa característica muy bien que va a suceder bueno como se instala un complemento se los comento rápidamente esto puede ser muy útil para ustedes ya en en una cuestión ya este programada donde simplemente dejan habilitada su opción de desaceptan respuestas que quede abierta y aquí en los tres puntos en más hay una opción este hay tres puntos y luego nos despliega este que es la la opción pues más le damos click y nos va a aparecer un listado y aquí aparece complementos si yo le doy un clic a complementos me va a habilitar verdad una serie de complementos algunos serían compatibles con formularios otros no pero de entrada aquí está el que me interesa y miren creo que va pegado perdón yo se los puse en mayúsculas y separado pero la sintaxis correcta es así pegado solo L en mayúscula form limiter y este simplemente al momento yo no lo voy a hacer aquí porque me daría inconsistencias pero ustedes estando en casa simplemente lo eligen lo eligen y luego aquí le dan instalar y al momento de darle instalar voy a regresar repito fue en fue tres puntos complementos les llevo a la ventana for limiter lo eligen instalar y al momento de instalar el complemento se va a alojar aquí exactamente aquí y que va a pasar que al darle clic les va a abrir una especie como de calendario y en ese calendario simplemente van a elegir hora y día y y que lo haga es decir activar que lo haga y en automático queda ya programado para que ustedes sin preocuparse quede limitada las respuestas solo y únicamente hasta el día y la hora que ustedes con ese complemento lo hayan este marcado de acuerdo creo que ese sería muy útil para ustedes y les pido una disculpa no lo podemos hacer en forma práctica porque aquí no nos funcionaría de acuerdo por el tipo de permisos que tenemos por cuestiones de seguridad pero repito el procedimiento nuevamente complementos nos lleva al apartado de complementos en la web que tienen vinculación con las aplicaciones de Google en este caso formularios lo elegimos una vez que lo elegimos instalar una vez que se instala se va a venir aquí y una vez que ya está aquí instalado le dan un clic les va a aparecer un icono muy parecido a este tiene como esta forma aunque no es igual le dan un clic y aquí les va a aparecer desplegados todos los complementos que hayan ustedes ya traído a su formulario en este caso como Ford Limiter sería el primero y el único solo les aparecería ese le dan un clic les aparece el calendario marcan fecha hora lo activan y asunto arreglado y así con cada uno de los formularios que estén generando maestras y maestros por último ya para terminar si ustedes quisieran darle todavía un tratamiento más específico a sus respuestas nos vamos a crear hoja de cálculo como es un formulario nuevo no me interesa vincularlo con otros formularios que estén ya vinculados a hojas de cálculo existentes sino lo que quiero es una hoja de cálculo nueva la creo y al momento de crearla me va a dar el mismo nombre del formulario es decir primer formulario primer formulario y aquí van a aparecer nuestras respuestas ¿verdad? y aquí ya ustedes pudieran darle un tratamiento de acuerdo a lo que desean por ejemplo se me ocurre quisiera hacer un filtro dentro de la hoja de cálculo que es muy parecida a Excel aunque no es Excel le doy un clic aquí a más busco el embudo al igual que en Excel hay un embudo me aparecen ya los filtros en cada uno de los encabezados de columna si me voy a tipo de función doy un clic este voy hasta abajo y digo solo en este momento quiero saber quienes son ATPs muy bien y simplemente acepto voy a actualizar porque a veces es lo que sucede a ver si ya me marca los ATPs a ver parece que no va de nuevo está cargando perdón la red está lenta va de nuevo otra vez quiero un filtro está en curso aquí ya va a depender mucho de los conocimientos y habilidades que tengan en Excel sobre todo en Excel porque muchas fórmulas muchos procedimientos son idénticos acá en la hoja de cálculo ¿verdad? vamos a ver si ahora si ya nos permite mostrarnos muy bien vamos a ver si ahora si quiero solo que me deje es ATPs y aceptar y me dice que de momento de las preguntas que han llegado perdón de las respuestas que han llegado solo el maestro Pedro González es ATP ¿de acuerdo? y así ustedes le pueden dar un tratamiento de acuerdo a lo que deseen aquí ya el embudo está con mayor claridad ¿verdad? me dice que ahí filtre lo voy a quitar el filtro o simplemente vuelvo a filtrar y para quitar el filtro me voy nuevamente a más filtro y lo desactivo y bueno maestras maestros no sé si quieran comentar algo rápidamente antes de pasar ya al cierre este a lo mejor esta última parte fue muy rápido pero este les pido una disculpa por los tiempos pero no sé que les haya parecido quedamos abiertos a sus comentarios adelante por favor maestras y maestros maestro me permite un comentario claro que sí maestra adelante por favor este en cuanto al formulario me quedó muy clara la explicación muy muy atinada de su parte nada más se me presentó un problema comencé a trabajar con el celular y creé la carpeta en drive en mi celular pero no me aparecía en el drive de la computadora ajá sí entonces me vi obligada a hacerlo pues ya todo el procedimiento en la computadora porque pensé que si lo continuaba creando en el celular pues no me iba a aparecer acá en sí en la computadora sí si es la misma cuenta maestra a veces a veces este las aplicaciones de google en este caso el drive hacen cosas medias raras y sí tiene razón pero sabe que se le iba a reflejar en un ratito a veces no es inmediato pero tenga la confianza que si está trabajando en el drive y es la misma cuenta tanto la de la computadora como la del celular tenga la confianza que aunque no se le refleje en ese momento este pasado un ratito se le va a reflejar maestra ya lo había encantado en una vez anterior es la misma cuenta porque trabajo con la cuenta de jalisco edu ajá y no me aparecen algunas carpetas ni después de un tiempo si yo la creo en el celular no me aparece en la computadora al abrir drive en la computadora sin embargo si lo hago en la computadora si me aparece en el celular o quizás tengo una mala configuración en el teléfono quizás pudiera ser aunque está raro porque en teoría si está este porque ¿cuántas cuentas tiene en su teléfono de gmail maestra? dos pero la que con la que acceso siempre tengo el cuidado de subir y todo que sea la de jalisco edu mire le voy a platicar rápidamente una experiencia en 30 segundos que yo viví yo en mi celular este por mucho tiempo eh decidí no hacerlo pero por mucho tiempo traje la cuenta institucional jalisco bob y la mía personal ajá como como las cuentas de jalisco edu y las cuentas de jalisco edu aunque son digamos totalmente seguras y tenemos totalmente privacidad aunque se diga que no si son totalmente seguras si tienen configuraciones diferentes este no tanto en nuestra seguridad nosotros como usuarios que invadan nuestra información maestra sino a nivel macro a nivel general las cuentas institucionales tienen ciertos candados de seguridad porque las las administra el propio gobierno del estado ¿verdad? entonces ¿qué sucede? yo en mi celular tenía vinculadas o tenía más bien vinculadas las dos cuentas o dadas de alta las dos cuentas en mi celular pero sin que yo lo deseara a veces se vinculaba una con otra entonces cuando yo quería hacer algo en mi cuenta comercial que era digamos con permisos generales porque es la .com no podía hacer ciertas cosas porque me la marcaba o me o me o como que de alguna manera se vinculaba con la con la institucional y no me permitía hacer ciertas cosas que sí debería porque yo decía bueno yo estoy en mi cuenta comercial ¿por qué no me permite en forma libre hacer lo que yo quiero si ya le estoy diciendo a mi celular que estoy en esta no en la otra? entonces ¿qué es lo que sucede? conclusión que ese tipo de problemáticas ha rebasado a sistemas operativos como Android Android maestra las medidas cuando hace uno ciertas cosas este pareciera que debe de funcionar todo correctamente pero por ejemplo en mi caso es una deficiencia de Android en su caso pudiera ser la misma explicación que concretamente en la versión de Android que trae usted concretamente en el tipo de teléfono que trae este pudiera ser que por alguna razón no se estuviera vinculando al drive en forma íntegra y que cuando usted abre el drive de la computadora no le jala lo que usted hizo ¿verdad? ese sería como mi comentario no sé si aquí quieran ¿Puedo hacer un comentario? sí maestra adelante claro que sí gracias maestro yo en lo personal trabajo con Mac y este tengo mi celular en mi tablet y en mi computadora y no tengo ningún tipo de problema será por el Android como usted dice podría ser por el iOS ¿verdad? sí sí maestra ¿nos está presumiendo o es comentario? es comentario porque yo no tengo ningún problema con este tipo como la maestra sí miren dice un dicho que cuando tiene uno a camioneta uno una buena camioneta ya no cambia carro y que cuando tiene uno Mac ya no cambia uno a PC porque pues las Mac ofrecen ciertas ventajas en muchas cosas son más estables los diseñadores prefieren Mac en cuestiones de seguridad para nosotros como usuarios del equipo Mac son más seguras entonces sí digo le creemos a la maestra las Mac nos ofrecen ciertas ventajas y puede ser que en ese sentido la maestra no tenga errores porque su sistema operativo el iOS es más estable pues en este en este tipo de aplicaciones ¿verdad? ¿algún otro comentario maestras, maestros? muchísimas gracias maestro ok gracias a usted ¿algo más? ¿alguien más que quiera comentar algo? todo muy bien maestro muchísimas gracias y como usted dice pues con la práctica para que se nos vaya haciendo más fácil todo esto muy bien adelante ¿alguien más? sí yo solamente quiero agradecerles a todos por su por por lo que están haciendo en capacitarnos y les agradecería que me mandaran el link por favor de las grabaciones de donde va a quedar albergado esto para concluir mi proceso ahorita se lo muestro rápidamente mire maestra bueno ya había dejado de proyectar pero ahorita vuelvo a proyectar rápidamente mire hacía su pregunta rápidamente y eso lo comentamos ayer pero lo comento otra vez rápidamente para que no tenga dudas permítame este voy a volver a proyectar disculpen por los minutitos que les estamos quitando ya ahorita hacemos el cierre este para agradecerles formalmente los trabajos del día de hoy mire este para las personas que fueron invitadas a través del calendario cuando voy a mostrarles vamos a ver la reunión de ayer estamos vamos a ver esta ok miren este aquí lo que le estamos proyectando Manuel y un servidor es lo siguiente la capacitación del día de ayer por la mañana se generó grabamos y cada vez que nosotros somos invitados por calendario que entramos a través de la aplicación calendarios a la reunión a la videollamada vamos a tener la opción que al regresar a esa a esa a esa reunión en nuestro calendario este es el el video el video no se lo podemos mandar por correo porque los videos más o menos como duran tres horas o a veces un poquito más más o menos tienen un tamaño como de 600 megas y Gmail por vía correo lo más que acepta es este 25 megas entonces una de las opciones es que se los podamos compartir por el drive pero la otra es que si nos ayudan pudieran entrar si es que fueron invitados por medio del calendario entren a su calendario a la reunión y localicen la grabación la grabación del día de hoy no la van a ver de inmediato tarda un rato una hora dos horas tal vez en que se refleje pero si en el transcurso de la tarde ustedes ya entran a la reunión de hoy y fueron invitados por calendario aquí van a tener su su grabación para que le den click y de forma este normal la puedan descargar de acuerdo mire maestro de hecho nada más a mi nuestro supervisor envió una las ligas pues para la invitación y este pues la envió como a las 10.44 10.45 y ya había pasado por la primera sesión de las 9 y luego me metí a la de las 12 y media para classroom para docentes y ya casi estaba por concluir la clase y pues también me sacó el internet ya no pude ver esa clase y entonces yo si me meto ahorita la de para checar a classroom para docentes con la liga que me mandaron pues yo no puedo ver los videos esos grabados entonces vamos a hacer algo maestra voy ahorita a platicar con manuel a otra cosa importante ya voy a platicar ahorita con manuel y con la maestra pati también está en toda la disposición les vamos a compartir la liga de este de del portal en youtube de la secretaría del sitio más bien de nuestra de nuestro canal perdón en youtube les vamos a compartir la liga del canal de youtube y todas las capacitaciones todas las grabaciones desde el día de ayer hasta el día de hoy por la tarde o sea las cuatro capacitaciones las dos de ayer y las dos de hoy van a aparecer en ese canal maestra de acuerdo este ok de acuerdo tenganos fe tenganos confianza la maestra pati se había comprometido no sé si nos está escuchando a que ella este va a hacer todo lo necesario para que las ligas de las capacitaciones de ayer y hoy se suban al canal de la secretaría y desde allí puedan ustedes tener acceso y descargar en su caso las grabaciones maestra ok gracias ok comenta que ya las del día de ayer en cual chat en el de hoy en el chat de hoy maestra de la videollamada de ahorita dice manuel que la maestra pati ya puso las ligas de los videos de las capacitaciones de ayer entonces yo tengo confianza que este igual a través de de correo les haremos llegar o porque no van a estar tal vez para la sesión del rato esté la de ahorita verdad la liga pero para la de la de la de la de este que siga a continuación a las dos y media es muy probable pues que no vamos no vamos a poder anexar hacerlas anexar por medio del chat entonces se los vamos a se las vamos a hacer llegar a través de de correo maestra de acuerdo para que tenga la de ver todo lo que se grabó en estas cuatro sesiones de trabajo muy bien entonces si ya no hay comentarios al respecto voy a dejar de compartir este manuel algo que quieras este comentar nos vemos en cinco minutos y este y para los que nos van a hacer favor de seguirnos a las doce y media porque ya casi son nos vemos en cinco minutitos les damos las gracias muchísimas gracias fue un placer y como siempre este pues un gusto trabajar con ustedes muchas gracias por todo maestras y maestros gracias a ustedes muchas gracias hasta luego nos vemos a los títulos hasta luego muchas gracias entonces para para este este para para este mandárselo a mi en tema no profe una pregunta sí a la orden maestra tengo que volver a accesar a la liga o me puedo quedar aquí este para el siguiente curso va a ser otra liga maestra va a ser entonces para salir gracias y luego entrar a la otra liga muchas gracias ok gracias a usted maestra y si tomate algo para es que ya no es muy sencillo ahorita voy a tomar nada voy a cerrar ya voy a cerrar ya voy a cerrar la grabación la web se llama un saludo un saludo un saludo Y ya está.